No me veo, me cago en la puta, madre, voy a tener que prender la mierda esta, madre, ahora sí es cierto que... Si ya estaba haciendo... madre, ¿cómo lo prendo, madre? Ya, puta, no se prendía. Si ya antes estaba haciendo calor, güey. ¿Para cuándo un ventilador ahí que se ponga la 10? Madre, yo tengo aire acondicionado, pero playo, es carísimo. Tipo, lo puedo prender 5 minutos y luego lo tengo que apagar. Si yo tuviera orete, ahí sí lo podría apagar, ¿no? Pero yo tengo aire, la verdad es que es muy caro usarlo. Y me quiebran si llega la factura de luz carísima por mi culpa, ¿me entiendes? Que tengo que ir a ser mandado, déle, madre, suerte. Gracias, Andrés. Y David, vábrete en Kigo, usted también. Para que lo cambie allá. Qué broma, yo casi que ni dormí hoy, güey. Yo no vi que lo cambiara. Yo no cambié la categoría. O a qué se refiere. Ventilador de 3 velocidades, estoy chiquito pero matoncillo. Plá, yo no tengo plata para un ventilador. Qué bueno, 12 horas durmiendo. Pero ahora tengo un café. Que estoy hirviendo la mierda todavía. Yo solo durmiendo y pone a cantar. No creo yo. Otro 12 horas. No, Plágio, porque este 12 horas es solo la mitad del monitor. Hay que, tipo, la semana que viene, tipo, debe haber un 8. Hay otro 12 horas para la segunda parte del monitor. Básicamente. Entonces, Dima es... ¿Me entiendes? Es un brete por partes. ¿Qué estaba haciendo? Ah, tengo que vender la medalla. Pero estoy en el anochecer. Ok, sí, hay que dormir. 72 horas por una 4.090. ¿Qué ganas tengo de ir a la fiesta? Dormir. ¿A cuál fiesta? Ah, de celebrarte la hora esta, ¿no? De celebrarte la gata esta. Bueno, el gato. Cuando vuelva. Ay, maestís, maestís, que es un insoportable. Uh, es la detective de esa. No de todo. La causa del incidente de tren en el suburbano el otro día, todavía no ha sido encontrada. La policía está corregando para resolver la cuestión, como puede relacionarse a los incidentes psicóticos de la piscina psicótica. Oh, ¿es eso la cosa que todos han estado hablando? ¿No te hace curioso? Las personas que vivían vidas normales de repente se fueron madres o derangidas fuera de la blu. No hay que mencionar que está sucediendo uno después de otro. ¿Podrían realmente ser coincidentes? Dejando eso aside, ¿qué tienes? ¿Tengo la casa blanca, por favor? ¿Tengo la casa blanca, por favor? Mañana se celebra la Copa América de Messi. Qué pichama, ojalá la gane Colombia. No, no exactamente. ¿Tienes un estudiante de la escuela? ¿Dónde te acercas? ¿A ti qué te importa al Instituto Shuyin? Oh, Mañana también va a ver. He oído que las cosas son raro ahora mismo. Un profesor llamado Kamoshida confesó sus crimes como si fuera una persona completamente diferente, supuestamente. Y lo sucedió de repente, un día. ¿Puedo cambiar la situación mental de una persona tan fácilmente? Supiera, hasta mal. Soy más colombiano que el café. En general, el capturador del gato HD60 Plus. Tengo un delay de un segundo. La HD60 Plus es interna, ¿o no? Es que, yo creo que solamente las que tienen tipo cero de delay, o bueno, muy poquito delay, son las internas y la HD algo pro, que es externa también. HD algo pro, no me acuerdo el nombre. Es externa, Playo, entonces yo creo que sí es normal que tenga un segundo de delay. Creo. Al menos de las del gato, me refiero. Antes se quebraban los jugadores y las cagaban. Colombia son unas locas desde Playo, pero estamos jugando bien, ¿no? Buenos días, Ale. ¿Dónde está, mate? Por ahí anda, a Big Bar, no sé, güey. Seguro está en LOL. Una externa, pero el delay es poquillo. Solo usé otras fuentes para hacerle un delay de un segundo. ¿Cuál es la que tiene usted, o qué? ¿No es la misma que este, mate? A ver, tengo que ir a vender la vara esta. Tengo que ir a vender la medalla. Vamos a hacer TP. Tres en toques son. Voy a ponerle seguro a la puerta. Un momento. Bueno, ya le tenían seguro. Sí, vamos. Nada pasó. Era aquí, ¿no? Plaza de la estación en la calle principal. Creo que era. Sí, voy a ir a la tienda de armas. Creo yo, ¿no? Para vender. Ah, pero hay unos. Aquí hay unos más medio raros. ¿Con qué es aquí? Eso parece. Hay que ocuparse del tema. Hombre duro, se llama. Espera, aún no tenemos orden de registro. Calma, seguro que nos la van pronto. Y ni se les ocurrirá echar a correr. Pues este le llegan tan estrecho. Un ave de media más. Esa gente sigue existiendo. Pero es tú, ¿qué quieres? Quiero que compres esto. Una medalla de oro, ¿por qué tú tienes esto? No compramos productos robados ni falsos. Espera, enséñamelo. No te voy a preguntar de dónde se acabó. ¿Qué te parecen 30.000 yenes? Ya vale. Está bien. Pues 30.000. No, no, sí, madre. Yo no estoy diciendo que yo se la compré hace poquito. Pero me refiero. Esa gente sigue... Tipo, todavía están. Todavía existen. ¿O no? 82.000 yenes, man. Tengo un vergazo de plata. Ya casi es la hora. Toma, quédate esto. Por venderme esa medalla. Pero mejor no lo abras. Tráelo la próxima vez que vengas por aquí. ¿Qué hay dentro? No pasa nada. Confía en mí. Están aquí. Ah, le cayó la ley. Ustedes, Muneisha y Wai, nos gustaría hablar con ustedes de unos asuntos. Vete, chaval. ¿Sabe por qué estamos aquí? No sé. Buscan pruebas. Dígamelo usted, señor detective. Cuidadito con esa actitud. Bueno, caballeros. Que me van a registrar adelante. Hagan lo que deban. ¿Qué ha dicho? Un buen ciudadano tiene que cooperar con la policía, ¿no? ¿Estás seguro de que la pista era buena? Juraría que sí. Pueden darse prisa. Tengo un negocio que sacar adelante. Desgraciado. ¿Eh tú? ¿Qué hay en esa bolsa? Ay, qué estúpido. ¿Por qué? A ver, se enséñamelo. Ese chaval es solo un cliente habitual. Voy a mirar las grabaciones si quieren. Ahí podría haber todo lo que se ha hecho hoy aquí. No quiero estar aquí cuando los detectives ven la grabación o que aparezco con la medalla. Debería irme. No voy a dejar de ir tan fácilmente. Enséñanos lo que es en la bolsa. No es asunto tuyo. No era eso lo que tenía que decir. Te he dicho que me lo enseñes. Si eres un crío, no te das cuenta. Además, no hemos venido a verlo a él. Eso es, señor detective. La próxima vez intenté no acosar a mis clientes. Ten cuidado al volver a casa. Eso es una amenaza. Por lo menos estoy seguro que un policía gringo le hubiera volado a Ana. Pero nos dijo que no miráramos. Más de mejor no. Bueno, sí. O ábralo. Oh, la mierda. Por eso lo andaban buscando, alma. Vendí armas de verdad. Deberíamos totalmente comprar esta arma de él después. Quiero decir, es perfecto. Algo que este real parecido funcionaría de maravilloso en el Metaverse. De todas formas, él te dijo que te traiga la próxima vez que te vayas, ¿verdad? Deberías intentar hacer un negocio con él cuando vamos a volverlo. Ni idea, creo que sí. Ahora ese tráfico de armas. El Gotti, legítimamente el Gotti. Digo, un chamaco de 17. Madre, con armas de verdad. Buscando hacer un trato para comprarle. Oh, la WiiWi. ¿Cómo te sientes? Seguro que sí. No, 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 no. Me he acordado. Me estaba con los nigerianos. Yo no me imagino a Proyecto Osaka. Proyecto Osaka. Espero que barbacoa, digámoslo. Oh, podría ir a un barbacoa de barbacoa. Debería ser un A. En cualquier caso. Estoy seguro que reservo la casa de este madre. Ni casa tiene, güey. No está bien que haya una parte de arriba de un restaurante. Mañana es el día de la celebración. Qué ganas. Oh, no, pero todavía estamos en... Ya está, ahora está hecho. No. ¿Por qué habré acogido a alguien como él? ¿Estaré siendo viejo? Ah, qué hijo de puta. Sí, vamos a leer algo. Pensamiento social. Que esto puede aumentar el conocimiento. Todo lo demás ya lo leí. Yo había agarrado algún libro de la... ¿Cómo se llama? Ah, no puedo leer este libro todavía. ¿Qué puedo hacer, no puedo hacer nada? Vamos a ir a jugar. Descansemos. Ah, la reputa. ¿Qué está hablando con este? No, ma. Estufa no está, ma. Qué vergüenza traer a una doña. A ese cuchitril. Cuchitril, güey. No seas tan carepicha, Bisbar. Sí, madre. Lo más seguro le anda haciendo infiel a esta ahí, hermano. Dormir, vámonos. Es como llevar una aguila a mi cuarto, si no. Es algo impensable, miren. Hijo de puta. Ve al gato ahí. No es que la señora Aan chose este lugar. Claro que es bueno. Este es un hotel famoso, después de todo. Oh, sí. He oído que la policía vienen a entrevistar a algunas personas en la escuela. A la mierda. El cuarto aviso en los asientos preferenciales del bus, de ahí por eso, güey. Por eso nadie quiere llevar una aguila ahí. Por eso mismo dice que es una vergüenza llevar una aguila ahí. Yo creo que la mayoría de las personas no creen, pero algunos de ellos en realidad se parecen gratis. El mae. Mira esto. ¿Sabes, madre? La entrada que te he visto que los buses tienen como un ascensor, llamémoslo, para la gente en silla de ruedas. El mae. El David utiliza eso para... Eso es la entrada de... La entrada fina, madre. Para cuando llevo una aguila a la choza. ¿Qué es esa mierda? Phantom Thieves. Ahora puedo seguir adelante también. Gracias por darnos esperanza. Es bastante genial, ¿eh? Yo solo estaba desesperada para lidiar con mis propios propios, pero ver a la gente diciendo todo esto, me parece... ...grante. Pero me iban a cocinando coco directamente sobre el fuego. La Jiji no le tiene miedo a la muerte, madre. Vamos... Madre, ¿qué dijeron, madre? Me desesperaba tener que meter a mis propios propios, pero a ver que la gente es raro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos bien de tiempo? No sé. Ah, poquito. Espero que se parta solo. Aquí ahora es el torneo del Den Ring. Más mañana a las 3 de la tarde. Mañana abre... Al torneo lo abre... Este... Tamalín versus Stafer. Luego sigue David Barr contra Jerby. Y luego... Hanko contra Okanji. Esas son las llaves iniciales. Nada más para que sepa. Andreu versus yo. Y VIX me pichasea. Es todo sobre la caca. ¡Oh, feliz! ¡Hey, calorías! ¡Hazla! ¿Cuánto crees que uno de estos costos? ¡Nos voy a tener la oportunidad de hacer esto de nuevo! ¡Hm! ¡El bufete de Hilton Hotel Caca! ¡Pufe! ¡Heu escuché rumores pero nunca pensaba 니 que sería tan increíble! ¡Y ¿Dónde está nuestra guardia? ¡Iruguí tener una posibilidad de que una de las calorías! ¿Bienes? ¿Cómo que bienes? Vamos a ese clima Nos enfrentamos en el domo del parque central Dejámelo a mí Dejámelo a mí Dios santo, eso suena tan mal Como esperaba desde el buffet en un hotel de alta clase Los ingredientes y variedad de bebés son muy buenos Hay una razón por la que costa 8000 yenes Tienen mucho aquí, pero el pez debería venir primero Vamos a llorar nuestra plaza con todos los tipos de pez ¿Cuál tabla crees que están? Qué raro que el gato quiera pez, ¿ah? Oye, carne, creo No sé qué estaba comiendo, ¿de qué trata ese juego? Playa, llevo 15 horas y no sabría decirles Esta primera parte era de un profe de educación física Que se la carteaba a las estudiantes y le pegaba a los maestros Bueno, le pegaba a todos, pero también se la carteaba a las estudiantes Esto de pescado Oh, mira, ahí está el pez Yo preferiría que el rojo Pero el grado es genial, también ¿Has escuchado, mi querida? La noticia sobre ese chico de Kamoshido Fue absolutamente peligroso Oh, claro, esa profesora en la Academia Shujin Estaba tratando de hacer tantos actos tan indecidos Estaba malditos, realmente ¡Qué gato más sapo! ¿Cómo andaste a la mierda? ¡Hooligan free! ¡Qué vieja hija de puta! Los de Taco Bell cuando entras a cobo, imagínese que lo vean más los de Taco Bell, mueh. No le tenemos en un lío, se descubren que estamos espiando, hay que fingir que cogemos comida. Ah, pero eso lo están haciendo a propósito, el doble sentido, ¿no? Estoy más para un lado en la cámara, se dan cuenta que soy más para este lado que para el otro. Bueno, actúe rápido y obtenga comida, y asegúrate de que tiene mucha crema cortada. ¿Qué pasa? Ah, nada. Pensaba que algún niño extraño estaba mirando a nosotros, eso es todo. ¿Por qué vamos a ir? Es casi hora de la reunión. Bueno, eso fue rudo. ¿Tuvieron el departamento de Contar? Y medio estuve de chepa, y el jefe le hizo un simple de 400. ¡Mira Subway! ¿Por qué? Imagínese a Jacobo... comiendo un Taco Bell de Escazú. Eso sería algo que yo debería de presenciar, meh. Faltan 11 horas, faltan 11 horas, es correcto, meh. Pero yo no me vi... Yo no vine, me dieron ningún pancito. Qué mal padre, yo tenía mucha hambre. Se imagina, meh. Qué hijo de puta muerto de hambre. Casi 800 dólares. Ya, yo te creé gringo ahora, qué hijo de puta. Se le olvida que éste, madre? Se le olvida que vio por los cuadros. Ud. hijo de puta, o qué? Que calzante. Mueve puta, metio en... en atillo ocho, weón. Y el carepicha poniendo que... Casi 800 dólares. Luego de que dijeran, lavar en colones. Ok, que me perdí por un momento. Pero ahí, ¿cada quién? Yo vivo en coronado, estás bicha, ¿qué vas a estar viéndose en coronado? Ha, 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 ¿quién lo sabe? Desculpe, pero es hora. Tengo que ir. Te llamaré de nuevo después del meeting. Un cambio de cambio de corazón, ¿eh? No, supongo que no puedo culpar a él por verlo de esa manera. 120.000 yenes. Y me wonder cómo las otras personas aquí están reaccionando a la noticia. Vamos a comprar más comida y escuchar. Ah, no, ya llega la dirección completa. Hmm. Y me wonder cómo las otras personas aquí están reaccionando a la noticia. ¿Qué está en vídeo allí? Por aquí no hay nada más. Bueno, ¿dónde más puedo reaccionar? Porque no me ha dejado ir más al fondo. Aquí están arroz. Ah, platos de carne. ¿Qué? ¿Qué? No soy Ryuki, pero una comida es solo no la misma si no tienes ningún... Me he distraído. Cuando realmente miras, él es solo un ex-atleta que se ha desestimado. Debería haber aceptado su lote en la vida y ha hecho su trabajo como profesor. No es incluso un incidente que podemos ser sinceramente. La historia toda es bastante ridícula. Yo creo que la cámara está hirviendo. ¿Qué? Creo que están investigando a Kamoshida. No son muy entusiásticos con ello, pero... ¿Qué? ¡Gah! ¡Grabá algo de comida! ¡Ah! ¡Para la parte que no es tan gorda! Está más arriba. Está más... No queremos mantenerlo esperando, así que mejor vamos a ir también. ¿Qué va a discutir con los más altos? ¿Qué? Bueno, seguro que es más importante que la comida. Estamos muy bien, pero me pareció bastante muy mal. No creo que hay alguien que tiene esta noche, pero es un shockante. Muchos de los adultos aquí no parecen como buenos personas. Ahora, según lo que escuchamos, parece que la mayoría de los adultos no están muy interesados en las noticias sobre la Kamoshida. Bueno, ahora que tenemos una buena variedad de comida en nuestras platos, vamos a ir a los otros. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿200 metros de arriba de la iglesia es importón? ¿La casa tiene...? ¿La casa que tienes está cerca de los ranchos a los lados? ¿Qué? ¿La casa tiene esta cerca de los ranchos a...? ¿Qué? ¿Qué te parece haber dado con comida tan lujosa? Soy muy contento, digamos, para caerle bien a la madre. Es divertido escuchar eso de alguien como tú. No me siento demasiado emocionado, ¿verdad? ¿Estás la última persona que quiero darles consejos sobre eso, Ryuji? ¿No crees que te has comido demasiado, Mona? No hay... Sabiendo cuando llegaremos a venir aquí de nuevo. Claro, pero ustedes trajeron muchas cosas de comida. Sería un malo dejar que todo se despegue. ¿Por qué no te ayudas a los, Ryuji? Nosotros deberíamos ayudarnos. ¿Oh, ¿me? Yo soy mucho demasiado empujada. No podía ser... Sí, empujando a tu cara con la carne. Lo ponen así como si fuera algo súper serio. Madre, vas a comerte un pedazo de carne. Como si fuera igual cuánto comamos. La cantidad de comida no disminuye. ¿Hay aún más? No te deshidratas. Vamos a seguir. No, no te deshidratas. No, no, no te deshidratas. Puta, el cinturón me aprieta más. El... Oil. Esto es una victoria... Para todos de nosotros. Ha sido pan comido, lo entienden. Porque comieron. Yo no debería confirmar nada, pero es verdad. Ryu, se lo van a doxear un día a estos más. Se le van a poner más de las coordenadas, sépalo. Le van a poner las coordenadas más. Le va a llegar un mensaje y le van a tocar la puerta justo después. ¿Esto te parece un juego? ¿Qué es esto? Ha sido pan comido. Mi amor, eso. Ya lo hicieron, no, no. Pero esta vez no va a ser solo un mal. Yo recomiendo la tarta seasonal. La fruta tiene una dulce de dulce y una dulce de dulce. Uh, stop. No quiero escuchar sobre dulce. Uh, esto no es bueno. Tengo que ir al baño. Qué asco, se va a vomitar. Qué pecado el gato. ¿Qué es? Ay, andate a la puta que te parió, viejo de mierda. ¿Qué es eso? No, no tenemos tiempo para eso. Vamos, vamos. Apenas no me prestan cargo hoy para coronar a ver a David Bar. Madre, ya una vez le hicieron eso a David, güey. Un madre se plantó en la choza del madre. No sé qué putas había dicho el madre. No sé si le pasó la dirección o qué, pero se plantaron afuera de la choza de David Bar. Obviamente el madre no salió porque se cagó, pero ajá. ¿Qué flora estaba en ese restaurante? Nos llegamos para llegar aquí, así que tiene que estar en un flora más bajo, ¿verdad? Yo sé, Jeff Bezos, güey. Ese es el siguiente palacio, güey. Muy fijo. Cuidado con tu opinión, eres incompetente, cabrón. Cuando digo que empiezas, lo hagas. Hey, estás cortando en línea. ¿Qué quieres? Esa. Me lo carica, ya. Estamos en un rato. Oh, me lo siento. Entonces, puedes ir a frente de otras personas, si estás en un rato? Hmm, parece que la base de clientes ha cambiado desde que estuve aquí al último. Primero, ¿haben comenzado una carencia de día? ¿Qué? Señor, no tenemos tiempo para esto. Lo sé. No te preocupes con él. Esa voz. Pues sí, va a volver a la parte donde lo están interrogando, ¿no? ¿Cómo putas veas salir, D-Player? ¿Pero usted qué cree? ¿Que lo van a pichacear? ¿O por qué fue que llegó el más asuchoso? No estaba ni encerrando el hecho de que se sienta a todos. No pierdas tu temprano sobre esto. No puedo perdonar a los adultos como eso. La voz de ese hombre. Era casi como la de aquel. No te preocupes. Eso es solo que me hace preocupar más, ¿sabes? Me parece que es porque no se come bien. Yo también estoy acostumbrada con la comida de catástrofe, ¿sabes? Sí, esa mierda de cerdas me hace enfermo. ¡Dalguien! ¿Qué te ha llevado así? ¿Por qué eres tan egoímpico? ¿Qué? No, perdón. Me entré con un amigo antes de algún momento. Ella me ilumina, pero luego dijo que fue todo mi culpa cuando se cae su pancola. Ayúdan que una verdadera de toro. Sí, gracias, pero... Pero... Los trabajadores de la restauración todos miran con esta expresión desigualdante. No se me refiero de mamapichas. Qué puta silla, tengo que sacar la vara esta que no ve como se cae en las mierdas. Lo que ni se ven en directo. El maestro llegó porque quería y estaba pasando y es como, maestro, oh qué, Darry Souls 3 contigo, playo, pero porque ahora habla de tú o qué, qué le pasa. Ahora hay que hablar, playo, di no sé, pero entonces para qué le pasa la dirección, tipo, si usted le da su dirección a alguien es porque usted espera visitas, no, digo yo. No le pasa ni picha, entonces cómo se plantó en la puerta de su casa, lo boxeo o qué, o cómo está la vara. Porque si no, no tiene sentido. No me han considerado esa posibilidad. Pero es cierto que con un poder así podríamos ayudar a la gente. Es correcto. Es correcto. Eso no puede ser evitado. Eh, estoy seguro que lo vamos a manejar. Jejeje, ¿verdad? Quiero llevar a la gente. Pepeolos. Jejeje, ¡cuál es una organización natural! ¡Felicidades! That es bastante adecuado para nosotros. ¡Claro! ¡Está listo! Vamos a encontrar a todos estos malditos adultos por sorpresa y nos hacemos conocidos al mundo. ¿Estás bien siendo nuestro líder? Claro. Obviamente. No hay objeciones aquí. No puedo manejar toda esa responsabilidad. ¿Dónde está mi trabajo en esto? Pero... la señora Ahn hizo la recomendación, así que... lo permito. Bueno, ¿podríamos decidir un nombre para nuestro grupo? Solo fui con Phantom Thieves of Hearts la última vez. Pero ¿no crees que un nombre real sería cooler? Bueno, yo quiero hacer algo que son muy hermoso y luxurioso. Déjame ver... ¿Cómo se trata de las diamantes? Estoy de la sensación de la Real Little League Baseball. Bueno, entonces, aquí es mi sugerencia. ¿Cómo se trata de Tilefish Poilet? ¿Blanquillos a la plancha? Eso es lo que comí antes. Es conmemorativo, ¿no? ¡No, no! ¡Eso idiota! ¡Ugh! ¡Tú decidas por nosotros! ¡Lo puedo creer yo! ¡Ah, la mierda! ¡No, no! ¡Suave, suave, suave! ¡Eliminar! ¡Sólo hay un nombre correcto, man! ¡Sólo hay un puto nombre correcto! Bueno, en verdad hay dos... Opiniones... Usaban voz en voice up con Vilnas cuando estábamos hablando de la vara y el playo justo dijo... Madre, una mamá de mi doña vive cerca. ¡Una mamá de mi doña! O sea, tiene mamás. Tiene mamás. Al que... Al que me quiera venir a ver que llega el pali abajo de Acerri... No voy ahí, pero le caemos a Oggy juntos. No lo estoy doxeando, no se preocupen. Ok, creo. ¿La gallada o Aristoputas? ¿Cuál le pongo? ¿Cuál de los dos, man? ¿VasSilisisisisisisisisisisisiyas? La gallada. Qué estúpido... ... La gallada... Qué asco... La gallada... ... Se quedó en la gallada... La gallada... Un dangun... He terminado... ¡Ay puta! le doy círculo, ¿sabe? He terminado Si os parece bien Ladrones fantasmas reunidos Madre, se imagina Que pichu que Play tuviera Nombre de trofeos custom Si hubiera salido La gachada de reúnanse Una mierda así, que se yo Imagínese que pichudo Ahora que ya tenemos nombre Quien es el próximo objetivo Como un famoso Como un CEO Como un famoso Si vamos a ir a un gran Tiene que estar en las noticias ¿No crees que más gente Creería en nosotros si hicimos eso? No es una buena idea Para ti, Ryuji Es verdad Si nos convertimos mejor conocidos Podríamos poder dar la corrupción a muchas más personas No me gusta la idea de solo Pichar a alguien de la blanca Quien es el vierte de la gachada Blanco Entonces necesitamos una gran gachada Decidimos unánime Me gusta esa parte de la decisión unánime Es como si estamos haciendo algún tipo de pacto Ahora entonces Esta es la formación oficial De la organización de la organización de Phantom Thieves Organización Oh no Cuando la gachada se reúna Tiembla en la de... Playo Playo Que mierda Que mierda Que mierda Playo Váyase Váyase Y no vuelva Lo voy a banear del server de Minecraft Lo voy a banear de Discord Lo voy a banear de Twitch Lo voy a banear de Kik Playo No vuelva Cuando la gallada se reúne Tiemblan las guiales No seas tan carepicha Otro mundo donde se materializa la cognición de la gente Robar tesoros para despertar corazones Y encima de eso Un gato hablando te dijo todo esto Todo es cierto Madre mía Qué pichasía O sea yo Blancobai Honestamente Eso suena absurdo Es difícil creer Que esto es aún Debería escuchar En la misma No puede ser considerado Nonsense Cuando partes de esto Alignan con la confesión Lo mismo Lo que pasa Para los testimonios De los policías Que te arrestaron Pero así De cualquier momento Te mencionaste algo más importante Estos dos otros Accomplices Aparte de esta cosa Había en tu historia De lo que te has dicho Son estudiantes De la misma escuela ¿No? Esto va a ser algo así Como que todo estaba En la imaginación De este madre Tipo Todo era un gran palacio Dentro de La realidad O una mierda así Tipo Ya por tirar mierda ¿Qué pasa? El siguiente en recibir un aviso fue a ese individuo. Ok, este va a ser el siguiente palacio, el maestro. Ok. Se ha actualizado el resumen de la historia. Para leerlo, pulsa Triángulo y después selecciona Historia bajo la opción Sistema. Es cierto que hay un resumen, weón, la puta madre. Se me ha olvidado. Nos hemos dado el dinero en el buffet, pero... Nos hemos consolidado oficialmente como los ladrones fantasma. Así que ha merecido la pena. Bueno, a ver, nos gastamos 24.000 de 30.000, algo me quedo para comprar, mierda. Los ladrones fantasma, es una que te cagas, madre. Pero yo puse la gallada, weón. Espero que ayudemos a la gente. Tengo curiosidad por la web del aficionado de los fantasmas. A saber quién la haría. Ni idea. Y lo más importante, ¿habéis visto el sondeo ese? No sé muy bien qué pensar. Sí, estaba eso del índice de aprobación, pero solo estaba al 6%. Está muy bajo. Sí, pero no quieres mejorar el porcentaje. Si acabamos con objetivos gordos, seguro que sube como la espuma. Y visto así, me parece la mar de emocionante. Sabes que tienes razón. Ahora, a verlo todo de ahora en adelante. Guaría de los ladrones. Sea de lo que habla la guaría de los ladrones. Accede a ella desde el menú de triángulo o desde la pantalla del título. En la guaría de los ladrones, puede admirar ilustraciones, escuchar música o jugar a las cartas. De lo que hará más actividades conforme avanza la historia. Así que pásate. ¡Ah, la mierda! O sea, tiene un modo de cuenta. Está malo. Así voy a mandar la foto de la celebración de hoy. Por la creación de los ladrones fantasmas y el atracón. Y por el atracón que los hemos dado en el buffet. ¡Ah, jueputa! ¿Ve a qué estilo el de blanco? Ve la malla al fondo con el queque. Tampoco te pasa eso. Oye, la sacaste mientras estaba comiendo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué quieres? Y no parabas de comer. Ese es el comienzo. Comienzo como los ladrones fantasmas. Vamos a dejar el mundo poquiabierto. Que tengan cuidado todos los adultos de mierda. Ok. Oye, a ver cómo es. No, esto no. A ver la guaría de esta. Guaría de los ladrones. Ir a la guaría. Sí. Quiero ver qué es esta bar. Palacemaker. Música. Películas. Es cierto. Hay que ir al cine, huevón. Hay que ir al cine para ver si me sube. Para ver si me suben las mierdas. A ver si puedo leer aquel libro. Vea usted. Chico de blanco, ¿qué? Le he liado. No puedo creer que me haya confundido de pedales. Pues bien. Primero tengo que arreglar las partes rotas. Eso tendrá que valer. Vale. Y bien, ¿necesitas algo más de mí? También te ha traído el olor. ¿Quién se está errando? Perdón. Tú también acabas de llegar. Entiendo perfectamente que no sepas lo que sucede aquí. No te preocupes. ¿Dónde ya se está metido? ¿En la guaría de ladrones, huevón? Sí. Aunque creo que empiezo a entenderlo. Así que eso es este lugar. Este lugar se crea a partir de las condiciones de gente como tú. Aquí se recopilan y se les da forma a tus recuerdos y sentimientos. ¿Cómo me alegro de estar aquí? Seguro que puedo aprender mucho de este lugar. Me quedaré aquí en una temporada. Si te interesa, puedes mirarte también. Me interesa ver más de tus recuerdos. Si hay cualquier cosa que no entiendas tu pregunta, me te ayudaré con todo lo que pueda. Bueno, pues eso es todo buen trabajo. Creo que nunca me metí ahí. Ve, guaría de ladrones. La guaría de ladrones podrás comprar y disfrutar de contenido extra con medallas P. Puedes obtener medallas P mediante premios o jugando a magnate. ¿Magnate es el juego de cartas? Quirador de palacio, reproductor de música, película, galería. Mira, la guaría de los gallos, ¿sí? La guaría de la gallada. A ver, ¿qué es esta hora de la música? Encender reproductor de música. Mira. Ah, que lo tengo que comprar con puntos. A la puta madre. Mira. Hay un montón que no he escuchado. Dios, esta es la que más pone en los hipiputas. Qué verga soy esta hora, no, mazmorra. Dios madre, esta, esta, el primer día me tenía como un dolor de cabeza, güey. Es el primer día me iba a volver loco, Cefano. Más, tipo, más allá de la canción, porque no sé qué era la vara, pero sonaba un pichazo. Yo escuchaba al menos un pichazo de petardeo con esta canción, güey. Entonces me tenía un dolor de cabeza con esa hijueputa canción. Qué dicha, que ya no hay petardeo, güey. Que si no, güey, me mato, digamos. Queda aquí arriba. ¿Qué es esto? Películas, me imagino que no me va a salir nada, ¿no? Ah, bueno. O sería para ver las cinemáticas, no, me imagino. Sí, vea, es para ver cinemáticas. Prólogo, arco de Kamoshida, a ver. Sí, es para ver cinemáticas. Video promocional. Se pausó la grabación del gameplay porque entraste en una escena bloqueada. Apertura de Daybreakers. ¿Qué es esto? ¿Esto es un tráiler de juego o es una cinemática? Veo algo de la... Vi que estaba Will Smith. Nada más, no. Me estoy llevando... Es safer, ¿esto es spoiler? ¿O no? Dígame que lo quito. Pecado Will Smith, ¿por qué? Ah, bueno, ahorita me metí esa avisa rap, pero, madre, no, no, no vi prácticamente nada, man. El de virus, buenos pichazos. A mí en Twitter me salió un clip de... Sí, creo que era el de virus, man, que le mete un mero gancho y lo vas acostado, man. No tengo ni idea de qué es. Ok. Es que igual también están japonesos, man. ¡Oye! ¡Oye! ¡Machi! El que terminó por pichazar a Chris Rock. Lo acostó. ¡Qué mero pichazo! Quitaron, porque yo no entiendo, no sé qué. Debo aperturas de Daybreakers. Especial. No tengo nada, parece. Grabación del gameplay reanudada. ¿Qué más hay aquí? Galería. Premios. Eh, tampoco se ve como que haya mucho, volver al juego, sí. No se ve que haya nada interesante. Hay que dejar a los darones fantasmas en un buen lugar, ok. Creo que no puedo hacer nada, en verdad. Creo que no puedo salir. Mañana voy a probar ir al cine. Desde mañana salimos especialmente a los darones fantasmas. Espero que caiga un pez gordo pronto. Dormir. En teoría sigue el viejo ese. El japonés ese, raro. Todos son japoneses, pero ya me entiendo. El viejo ese que da clases de artes marciales, o no sé qué era la mierda. El viejo ese es el viejo ese, raro ya. Como que pronto van a iniciar. Qué rehabilitación. O sea, no ha empezado. Que si subo, pichudo, madre la velada. O no sé si usted solo se hizo pelear. Que si subo, pichudo, madre la velada. Buenos días, Samalín. Entre los pichazos de las doñas, madre, ni idea. La mexicana, creo. Me pareció ver en Twitter. Que andaba diciendo, como madre, por eso no se mete con una mexicana, una mierdecita. No sé si fue eso. Ah, solo hay esa pelea. Ok, ok. Potencia especial. Sin embargo, debe refinarse para que se convierta en un poder útil. Ahora es débil, pero refinarlo te considera la fuerza para luchar contra la perdición inminente. Una perdición inminente. Hay varias formas por las que puedas ganar el poder de resistir el ruido. Llevar los ojos y ganar experiencia es una manera. El proceso de fusión que te enseñé antes, es otra. Esto es todo posible debido a nuestra guiudad de nuestro maestro, inmate. Aunque nos puede ser presumptuoso, tenemos palabras de sabiduría también. Cuando estás fuera en realidad, Malin, a todo mundo lo tiene vergueado, ese hijo de puta madre, no se asusten. A todo mundo. Vea, yo a Alex el capo nunca lo he visto tener que devolverse y farmear para ir a pegarle al boss final. Nunca. Y en ese boss el madre tuvo que hacerlo. El madre llegó el primer... Tipo, cuando llegó la primera vez, lo pichacearon tanto que el madre, el día siguiente tuvo que irse a farmear para ir a matarlo y tal. He perdido la velada. Es muy rápido. Sangre. Yo he escuchado que es mejor fuerza, man. Ahora que tomo café me tengo que ir a farmear así. Yo he escuchado que es... Como si fuera champa. Yo he escuchado que es mejor fuerza, Tamalín. No sé si sea el caso, pero para que... Y por si puede probar, yo he escuchado que es mejor de fuerza para el bicho eso. No sé por qué descargué el FIFA 22 si se ve como juego de Play 3. Es como... Madre, yo me descargué esta vara. Tipo, yo no entiendo por qué... Tipo, no entiendo por qué FIFA no tiene... Crossplay entre todas las versiones. Tipo, incluyendo Play 4. Yo me descargué la versión de Play 4 para jugar como un madre. Madre, se ve... Tipo, mecánicamente es el mismo juego. Nada más que la cancha se ve maldiza. Todo lo demás tiene la misma calidad. Tipo, yo no entiendo. Tendría que cambiar mis atributos y todo. Qué picha, madre. Yo agarré dos huevos y no cambié de build full de estrés a playa. Y por eso paso de 10 de la noche a 8 de la mañana. Básicamente, Play 4. Por eso fue... Hoy lo logro, Play 4. Mándese valiente. Farme, suba de nivel todo lo que pueda y mándese. Con dos huevos, madre. Sí, no es vara. ¿Qué es esto? Ah, es la mejor de... Ok, no, eso es pata mal. A ver. Gracias a los contratoes que has formado, tu corazón está estrictamente ganando el poder de oposición. Parece que la rehabilitación está bien. Esto es una ocasión muy divertida. Te daré una habilidad, la adaptación de tu crecimiento encontrado. Considera que es un heredito. A subir el nivel con este, madre. Este me va a quedar canoero. Siento que mi vínculo con Igor se está fortaleciendo. En los toques me mete el pelo, madre. Pero voy a tratar. Buena suerte, madre. El inventario de persona aumenta hasta 8 espacios, madre. Perfecto, madre. Perfecto, madre. Y de hecho, ya que estoy aquí, con la habilidad de confidente superinventario puedes llevar hasta 8 personas. Perfecto, madre. Entiendo que si subo otro nivel puedo llevar hasta 10, supongo. O algo así, ¿no? Hacer contrato con confidentes. A veces una persona que conozcas en la calle puede ser tu confidente. Si tienes objetivos similares, quizá logras establecer una relación. Tu nivel con confidente aumenta a medida que vuestra relación se fortalece. Eso te permite crear personas aún más fuertes. Eso es lo posible para encontrar confidentes. O sea, yo me puedo encontrar un confidente random por ahí que la historia no me puso. Tipo, que no es obligatorio. Pero no encuentro nada de habilidad interesante. El vara. Yo cuando me lo pase voy a pura magia, seguro. Una mierda así. ¿Qué es eso? Ah, la cantidad de confianza. 0.6% decía. Ahora tuviera dinero. Mataría por un desayuno, la verdad. Vamos al Big Bang Burger. El de la calle principal. Hay un concurso. El desafío Big Bang o algo así. Si vas de noche, puedes cenar por solo 500 yenes. Pero tienes que zamparte una hamburguesa gigante enterita, ¿no? Es imposible. Aunque por 500 yenes es un chollo. Una hamburguesa gigante. Muy bien. Seguro que si te animas, mejorará tu coraje. Ok. Ok, me parece. A puro sangrado. A puro sangrado va a pura magia. La build más asquerosa que me encuentre. Voy a usar si lo llego a jugar. La clase de gym se ha cancelado hoy. En vez de, te debería dar un poco de información. El rato es que no te vayas a hablar sobre el incidente. Eso es todo. La policía sigue investigando al señor Kamoshida. Así que no puedo decir nada de mí mismo. Morde, que le pega a los estudiantes y abusa de estudiantes. Tipo, no. 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 Callate, estupia. No. El profesor es un poco raro, ¿eh? Oh, sí. Sí, solo me recuerdo algo que aprendí sobre la psicología. Dicen que los humanos tienen varias personas diferentes escritas en su subconsciente. ¿Personalidades diferentes? Oh, para ser claramente, no estoy hablando de disordero de múltiplo personalidad. Estas diferentes personas pueden ser un género diferente o una edad diferente de ti. Quiero decir, si piensas en cómo los dios, los monstruos y los mitos fueron primeros basados en el humano. Madre, hay más de, ¿cómo se llama? Hay pruebas. De ese sí que hay pruebas, playa. Así que, madre, cuídese la espalda. Me noto un poco más inteligente gracias al conocimiento que he adquirido. Llegué a culto. Llegué a... Madre, por fin voy a poder leer aquel libro. La re puta madre, todavía no, madre. Me pongo en la puta, madre, no sube. Madre, no sube el puta conocimiento. ¿Por qué putas cuesta tanto? Todos han subido menos ese. Y es el que más he farmeado. No. 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 No hay manera de que realmente existan. Más importante, es que realmente suena que la escuela no se puede hacer para cosas como esta. Me sorprende si va a afectar a nuestro colegio. Eso no habrá una reacción normal por ahora, pero... se verán de pronto. Si pudiéramos cuidar a dos o tres chicos famosos, la gente tendrá que creer que existimos. Entonces, acerca de esos grandes disparos... No tenemos ni leadas todavía, ¿cierto? Además, hay ese rumor sobre que ustedes también amenazan a Kamoshira. Parece que solo tienes que vivir una vida normal, honesta, normal para el tiempo. Pero aún así, asegúrate de que estén preparados, solo en caso de que cualquier cosa salga, ¿vale? Tengo un cuidado para la información sobre los grandes disparos que puedan venir. Y intentaré arreglar algo de ropa online. Usted tiene que buscar trapos sucios. Güeputa, más metiche esa madre. Es chismosa, pero como ella sola, man. La puta madre. El mongol, así, por ponerle blanco. Viste el estado en el que Kamoshira-kun estaba en, ¿no? Es como si su personalidad se ha cambiado completamente. Algo está definitivamente malo aquí. No estoy seguro de que sigo. De lo que he escuchado, el impresionante de que algunas estrellas estaban medallando en su negocio. No, David. Por mi parte es un no-plash. No, David. Por mi parte es un no-plash. El maestro de Kamoshira ha cambiado en algún modo. Me gustaría tener un grado en el caso. Esto también asegurará que me manejo la media masiva y la policía en la manera correcta. Ahora... Bueno, son rumores, el maestro lo admitió. Tu conducta es buena. Y... Dios santo, ¿por qué puta si este hombre lo defiende? Es igual, el hijo de puta. Ya vi. No, no. Ya, ya... Madre pere, que me acaba de llegar una notificación del CDR, pero suave, suave, suave. Suave un momento. Si es la cultura japonesa, si no. Hola, Kao. ¿Pero por qué? ¿Esta hora se tuvo que haber pagado? Un momento ¿Pero si no puedo dejarlo pagado una vez? Porque estaba la mensaje que se suspendió pero estaba para que se pagara automáticamente Suspended, pero no me deja pagarlo Tipo, ¿tuvo que haberse pagado automático? Espera un momento ¿Para que quede online? Se me robaron los fondos, ¡mae! ¿Cómo que suspended? ¿Pero cómo hago view details? ¿Pero cómo hago para pagarlo? ¿Está tu suspender? Mi templo Tipo, ¡mae! Es que ven esta vara Es que no lo puedo quitar de ahí, se me olvidó ¡Mae! No sale un... Tipo, ¿ven que sale como si... Tipo, no me sale nada para pagar Salió corriendo con el dragón de lente y con la plata del server No me sale nada para pagar ¿Cómo que suspende? ¿Cómo hago para volver a prenderlo? Offline suspended Si tienen la plata completa En Paypal sí, en Paypal sí está Servicios ¿Cómo hago para reactivarlo? Porque me sale para cancelarlo No para reactivarlo Es que es a la vara Ah, los tengo que contactar ¿Por qué nos tengo que contactar? A ver, abrir ticket A ver si le falta... No, 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 playo Tengo la plata completa Piense que Adrián ya había dado los 100 dólares Tipo Esos 100 dólares están en Paypal Más lo que habían dado Y más que yo tenía plata en Paypal Tipo, está sí o sí Me imagino que tiene que ser con el billing department No, a ver Minecraft suspended Ay A ver No, madre No me ha salido nada Que había intentado hacer el cobro Pero es que, madre Me debería de salir Vio la vara que yo puse Que salía como cero Cero cuentas por pagar Salía Ahí me debería de salir la vara para pagarlo Pero si estoy describiendo la vara Lash y 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 la otra vez el otro ticket que yo había mandado con una hora del dominio lo respondieron en menos de 24 horas así que yo voy a esperar que que respondan rápido no no el server está está cerrado pero es que aquí tira vea motivo de suspensión pago atrasado pero el pago es hoy con pago atrasado de que hijo de puta pago atrasado pago atrasado pago atrasado y uno dice que lo que me sale es para crear otro nuevo server fueron los que mataron al dragón ah fueron esos hijo de puta de menos 2000 no no entre hoy y mañana el servidor vuelve sépalo ya el ticket está puesto no sé cuánto duran en responder pero esperemos que sea poco madre yo le puse que es ticket de alta prioridad de la vara pero ibas a ver andré andré y 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 vea ya no tiene ya no anda con con moletones en toda la cara he oído hablar de ella ah se hizo así qué le pasa te amo algo despacio y 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 depende de ti y y y y y y y y y ok cambió algo y siempre siempre que hay una decisión así pasa esta parte ah tipo siempre es algo que cambia algo de la historia entiendo no un diálogo lo que puede hacer si si justo siempre que hace un vínculo nuevo exacto si y 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 se va corriendo y 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 con dos huevos problemas de corazón es estresado por los exámenes de acceso tengo ciertos fármacos que me ayudan a relajarse alguna cosa más alguna cosa más estoy muy ocupada como podrá ver Sain muy insoportable sabe aunque no esperaba menos de la peste soy harta de esto si de acuerdo creo que nos vamos a llevar muy bien no hay nada de que preocuparse seguro que mi anterior jefe está detrás de esa denuncia falsa escuchaste la conversación del otro día recuerdas intenta presionarme haciendo que la policía me investigue todo tengo que sacarte sangre tendrás una leve una leve anemia pero eso no es temporal no te pasará nada más pero cuánta sangre me va a sacar este hijo de puta supongo que no tengo elección me 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 gustan los niños que escuchan a los mayores de suerte del medicamento siento que mi vínculo con taquemis está fortaleciendo un más perfecto si no Ale no supe aprovechar el pase de la muerte madre vale vea nivel 2 ya que me da esta vara ah bueno nada más más nivel voy a sacarte más sangre de lo habitual ya que está sano y todo eso era broma vale tumba te podrás irte a casa cuando termine colaborar en un ensayo clínico tan turbio ha aumentado mi coraje perfecto y también en teoría me subió lo de lo de encanto ¿no? me subió un par de veces por la conversación entiendo yo ok hola mi conocido Juin has llegado a casa sano y salvo aún parecías mareado cuando te fuiste así que quería asegurarme de que todo estuviera bien ya sabes como ves si algunos pacientes se sienten mal de vuelta a casa estoy bien si parece que estás bien supongo que no hay nada de lo que preocuparse creo que no pasará nada pero llámame si empiezas a encontrarte mal hasta el próximo ensayo clínico que ganas ah la puta me dio la llave ya confía en mi hijo de puta este ya puedes salir de John en Java ya ya por la noche quieres salir ahora? vámonos ahora que caigo no pasamos por la tienda de Airsoft para preguntar por la... es verdad es verdad vámonos vámonos llevas la armadura sucia ¿por qué no? Cállate gato no me digas que hacer porque si no no hago ni picha entonces es en libertad condicional que no se te olvide ok de putas el hijo de puta gato me dice haga esto haga lo otro déjeme respirar vamos a la tienda de Airsoft eso si lo quiero ver justo a tiempo pequeño cambio de planes reclota la bolsa de papel del otro día es toda tuya tu la encontraste yo no tengo nada que ver entendido no la he visto, no la he tocado, no se nada me queda claro ok antidisturbios en este caso vete a casa puedes ir de compras a otra parte esa réplica debería ser un arma poderosa en los combates de los palacios vamos a preguntarle que había en la bolsa no te va a suceder nunca vos pregúntaselo podría preguntarle si tuviera temerario ah ah ocupo más coraje amada quizá el desafío igual te ayudaría a tener más coraje ¿tienes que comprar algo o no? vamos a ver que tiene ¿cuánto daño tengo yo actualmente? comprar ah, 58 nada más no sale rentable no, da igual si has acabado vete a casa que no es lugar para que andan los crudos merodeando vámonos al desafío ese, mae al de al de la vara de hamburguesas que entiendo que es este, ¿no? Big Bang Burger si es aquí así que Big Bang Burger un nombre explosivo donde los haya ok el menú de Big Bang Burger para ello necesitarás para ello necesitarás conocimiento, destreza y coraje al lograrlo recibirás un premio y la mejora de una estadística que no sea coraje ganes o pierdas, tu coraje mejorará sí, sí, acepto el desafío de noche vámonos yo siempre me como a los gigantes ok en primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada la Earth Burger qué le pongo aceptar el desafío puedes ver el desafío por tan solo 500 yenes entonces es un de tu coraje si completas el desafío seguro que eres capaz de acabar telantera no sé la verdad pero vámonos a probar no sé qué cómo es el desafío es como un minijuego o algo así entiendo, ¿no? como el de como el de como el de béisbol gracias por aceptar el desafío es su primera vez, ¿no? empezará por el rango por el rango tercero oficial su objetivo será la Comet Burger ¿por real? es mucho más grande de lo que esperaba yo me metí una Big Mag a la boca entera en menos de un minuto y usted piensa que eso a mí me importa ya tenía práctica sí, también eso es trampa esa hamburguesa es enorme como un cometa que surca al cielo el desafío no será nada fácil pero si lo supera recibirá un extraordinario premio como recompensa el premio me molaría buena suerte Blanco ahora hay que empiece el desafío Big Bang de 30 minutos preparados? ya parece que ya una lechuga entera la hamburguesa se ha quedado fría no creo que te puedas permitir disfrutar del sabor nada de masticar no lo has conseguido eso sí, empezaste con mucha energía me da que necesitas más coraje para afrontar este desafío ok va a ser difícil con mi conocimiento actual hubiera ido al cinema ok ok digo bueno, aunque Sam me subió un poco el coraje ¿no? de atrevido ¿estaban atrevido ya? vámonos a casa ok evita la importancia que lo sepa ¿el qué? mete un pelín a la derecha no puedo ver la pantalla danos paso no, espere, espere me acaba de llegar un mmm creo que ya está abierto el server de nuevo un momento justo me llegó el un correo toque un toque, un toque a ver para asegurarme a ver ¿por qué me quieren cobrar dos veces ahora los hijos de putas? suave, suave, suave suave, suave un momento un momento, un momento, un momento un momento que esa gente como que me quiere estafar ahora me cago en una puta eh, voy a iniciar el servidor debería estar todo por defecto como estado, digamos ahhh 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 no, ya, ya, ya eso no sale uno ok, ok ya, ya, ya el otro tenía que ser cancelado así perfecto un pay eh pagar con paypal espere, lo voy a dejar lo voy a dejar pagado de una vez para que no lo cierren más tarde yo también yo también le cobraría dos veces si pudiera la picha mamá, man dos veces le voy a cobrar a todos ustedes, hijo de putas no puedo pagar con el saldo de paypal no puedo pagar con el saldo de paypal aceptar sale que está pendiente ah no, ya me salió que se pagó en paypal ya, todo bien ya está pagado el server ahora sí madre madre ¿por qué paypal ahora le pide a uno el factor este de autenticación K hijo de puta, ves que uno se quiere loggear o madre hoy quiero loggear con el teléfono y me sale la vara esta si ya, ya quedó apagado el servidor ya, ya pasó ya todo normal si, si, todo está cargando normal, si ok, si nada pasó nada pasó pero para quitar los 78 correos que me llegan cuando cuando se hace un pago, vean ok ya ahora sí damos paso a las noticias de hoy palizas en el equipo de voleibol el instituto declara que el profesor que el profesorado escogía la metodología ha vuelto a negar que tuviera constancia de ninguna de las palizas alerta de polen llegará en mayor volumen y más tarde que otros años ocio en tokyo vive el arte en shibuya manda suave madarame abre las puertas de su exposición la gente está hablando mucho del incidente de Kamoshiya nadie sabe que fuimos nosotros ya 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 miércoles espero que no lo hayáis olvidado hoy hablaremos sobre el cuento del cortador de bambú dicen que es el más antiguo de Japón y la primera historia de ciencia ficción del mundo pero en mi opinión es también el primer cuento japonés que habla de un tipo concreto de mujer Kaguya exige a sus pretendientes tareas imposibles y regalos de lujo para después marcharse a la luna algunos pierden sus riquezas otros son humillados y no faltan los que humillan los que acaban heridos o ciegos hay mujeres similares a la princesa Kaguya a lo largo y ancho de la literatura mundial responde cabrera a la mierda Staefer 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 sabréis que una mujer que usa artimañas para acabar con los demás es una femme fatale puede ser la traducción literal de femme fatale ah bueno esto está fácil ¿no? mujer fatal mujer fervoso mujer fatal correcto la respuesta es mujer fatal es francés obviamente algunos ejemplos son morgana lefai ojo morgana de las leyendas artúrica su puta y la reina salome de la biblia y no nos olvidemos de carmen la seductora bailarina de la ópera de verdad sabía eso a lo mejor debería pedirle los apuntes debe ser un genio madre dígame que me sube el conocimiento hágame culto por la gran puta madre todavía sigo siendo un ignorante madre no putas puede ser os advierto que no aprobaréis hincando hincando codos la noche anterior tomados vuestro tiempo y asegurados de entender el material madre es el único que me ha esforzado en farmear y no sube madre no entiendo que duro es esto de ser estudiante pero no pierden nada estudiando así que a verlo todo ninguno de esos ninguno de esos ninguno de esos no podemos esperar y ver por un poco de tiempo luego se preocupa de llegar a la mano si lo suceda oh este lugar está en los limites, sabes nos cayó la ley vamos a salir de aquí una vez que estamos terminando de conversar en todos modos, ¿qué quiere la señora presidenta con nosotros? el truco el truco el centro de gossip el centro de gossip y el estudiante de transferencia hmm una combinación interesante una gran manera de empezar una conversación por cierto parece que te encontraste a conocer al señor Kamoshida bastante bien hay que matar, lo sabe mucho yo creo que sí si conocieran muy bien al Kamoshida, pues no a ver, hay que mantener la cabeza fría aquí ya va madre, uno dice hay que mantener la cabeza fría este hijo de puta gritando madre no se lezcan la puta madre la puta madre yo esperaba que alguien como tú te preocupase de esa cosa con ese truco ni viva sensei no sé si fuera truco por lo tanto lo hemos hecho desde aquí no podemos ir por si continúes con nosotros al menos estoy mirando mi posición siendo obligado a trabajar con este peli 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 Ah, sí, por favor, se decidió que este lugar se cerrará por causa de la incidencia. Escuché que algunas personas llegan aquí sin permiso, después de todo. Desculpe que te interrumpí. ¿Qué es eso? Ella está con nosotros. Esa chica parece muy bien. Nos deberíamos tener cuidado con ella. Ella realmente me pide. Habla de dolor en la mierda. Eso me recuerda a mí. Estudie duro. Especialmente a ti, Ryuji. Hay problemas que necesitan ser solucionados con los cerebros. Para que la vida en las vidas diarias tiene un impacto en tus habilidades. Es verdad. Estudiar no será tan malo si solo pensamos de ayudarnos a prepararnos para ser fíjitos. Creo que tienes un punto. Pero, hombre, es tan tarde. Estuve todo estupido por ayudar a la gente, no por estudiar. Bueno, tengo algo interesante que te mostrar antes. Ustedes prometieron que ayudarme con mi misión, después de todo. ¿Entonces? ¿Huh? ¿Misión? Seguíme. ¿Por qué nos traes aquí? Solo haz lo que te dije. Bien, tengo la página de Phantom Aficionado. ¿Ahora qué? Tienes un posto con un nombre completo. Ya lo dije. No hay ninguna información sobre Big Shots. ¿No te recuerdas? Pero, hombre, la gente va a ponerle un nombre real en aquí. Es una mierda. No escuchas lo que digo. No, espera. No hay un nombre en este. No hay un nombre en este. Alguien está malviendo a mí en las chatas online. Este uno tiene un nombre. Ignore esos. ¿No hay algún posto sobre problemas más seriosos? No sé qué hacer sobre mi ex que me trae. Su nombre es Natsuhiko Nakanohara. Dice que es un informador en la sala de la ciudad. ¿Un trabajador de gobierno está atacando a alguien? Eso debería ser un objetivo. Bien. Ahora, preparamos la meta nav. ¿Nos vamos a saltar directamente a un palacio? Bien, por mí. ¡Hey! ¿Qué pasó con toda esa conversación de una decisión unanima? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Man, me dan muchas opciones. Tal y como pueden ver, tenemos que hacerlo. Vamos. Un pichazo de opciones, man. Vamos, supongo. Mementos. Mementos, ¿no era? El candidato se encontró. ¿Tenemos un golpe? Justo como... Y por qué? ¿Por qué eso sirve? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas se encontró? Ya, por qué? ¿Qué usas todo el día? ¿Por qué? no cambia de forma el gato aquí a ver ahora sí le dispararon mientras estaba en una campaña pero le dieron con razón falló el hijo de puta con razón no lo volaron más y yerby le dispara a trump y tiene más chance de matarse un palacio tan grande como el castillo anterior, solo forma cuando los deseos de una persona son extremadamente distorsionados así que en vez de muchos palaces individuales, el público general tiene un palacio compartido eso es donde estamos ahora, Mementos ahora que lo mencionas, este lugar se siente un poco diferente de Kamoshida en la oreja, hue puta suerte, o sea le rozó la bala, entiendo no, no importa, no entiendes eso o sea, el mahe lo apunta un poquito más a la izquierda y se lo vuela hue puta suerte, mahe parece que el tiempo finalmente ha llegado morgana, transforma ¿qué tal? ¿có tal, cálculo? ¿có tal, cálculo? ¡có tal! ¡có tal! ¡có tal! esto viene de manera que la cognición se materializa en la metaverse y además un poco más de entrenamiento, no es de forma similar a la cual ustedes transforman Lo que se convierte en un coche es totalmente diferente de nuestras vestidas. Por alguna razón, los gatos se convierte en buses es una cognición extremadamente amplia entre el público general. ¿Por qué un bus, pero? No hay idea. Espera, ¿por qué no lo hiciste en el castillo? Lo haría si lo pudiera, pero ese castillo fue cerrado. Hay muchas paredes y no hay manera que esto se sienta encima de un chandelier. ¡Hey! ¡Skull! ¡Ladies, primero! El bus de mi tata. ¡Panther! ¡Por favor, seas lento! ¡No seas bruta! ¡Vamos! ¿Por qué están todos sentados ahí? Soy un auto, ¿recuerdas? No voy a cualquier lugar si alguien me conduce. ¡No puedes conducir a ti mismo! Pero tampoco es casual, ¿esar de love? ¿Sabes en qué hacer como bolt York? Es verdad, que anda yo no estoy funcionando, ¿vale? Eso y es el latín. Ok Lo manejo yo Ah Ah si lo manejo yo Eso si que parece la entrada Si que parece un palacio Ir así por las vías en el mundo real Sería un poco raro En fin Nakanoara está por aquí Probablemente En un ala que haya diseñado el mismo Tranqui será más pequeña que un palacio El siguiente paso es localizar la entrada Y que pinta tiene No tengo ni idea pero las distorsiones Deberían indicarnoslo O sea que el plan es dar vueltas Hasta que la encontremos Pues que coñazo Por fin hay un momento para poner pausa La reputa madre no se por qué El tweet de DJ Mario Pero claro Si 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 dispararon Que putas Dios santo mae Que suerte Dios mae Donde se agarra la oreja Nada más Que suerte De hijo de puta mae Como se salvó Como se salvó Mae a centímetros Si 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 Oh we see Donald Trump There at a rally In Pennsylvania You can see his face There's blood Blood coming from his ear Not exactly sure what has happened But those are secret service agents I'm trying to pull Donald Trump Off the stage He's pumping his fists in the air The crowd is chanting USA USA Again this is live Que putas Mae pero por ni mierda mae Pero por ni mierda Que suerte De hijo de puta Que jeta mae Como se salvó Mae Literalmente centímetros De marcarse un Kennedy Mae Manto que ya ven Manto De marcarse un Kennedy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 A ver, hablar. ¿Qué? ¿Tienes una nueva maestra? 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 Kimbranut zona 1 ¿Es el nombre de este palacio? Ese es el palacio general, entiendo, ¿no? Que habían dicho Ruta demoníaca Que mero pichazo en este, pero exagerado Ah, la mierda, esta que era débil, al fuego También a los balazos, son débiles, ¿no? Güeputase que van a... No le pude ir a hablar, madre, pero está débil A ver, protegerse, sí Madre, tengo que dejarlo débil otra vez Qué mierda No, ya, 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 me lo vuelvo Qué picha, madre, le quería subir el nivel a la otra No sé por qué no me dejaba hablarle Puedo ir más abajo Espérese, porque aquí es donde me sale la barra esta Ah, ¿esto qué? ¿Qué coño es esto? Todo está ondulado Ese es el lugar, siento que el objetivo está delante ¿Está listo? No De menos segundos Ok Entonces puedo ir más abajo, ¿no? Entiendo ¿Qué pita con la gente? Mi tío vino a quitar un árbol que se cayó y literalmente se voló hasta las matas que había en las macetas Nuestra meta es despertar el corazón Ah, no puedo hacer ni picha entonces Ok, vámonos Mira, tiene la cola de gato, no he visto la furgoneta esta Sí, playa, pero va a volarse a las matas, el maíz o el brete completo Estoy listo, entonces sí, vámonos Y botó las macetas a la basura Qué grande, man Aquí hay algo, parece que es la sombra de Nakanoara A ver, es el recepcionista del ayuntamiento que anda acosando a la chica, ¿no? No sé si será malvado, pero si anda molesto a los demás Si anda molestando a los demás, hay que intervenir Vamos a hablar con él A ver cómo va ocurriendo el gatillo ¿Quién eres? ¿Estás ese stalker? ¿No has stopped para considerar cómo se siente tu ex? Ella es mi propiedad Puedo hacer lo que quiero con ella Es de mi propiedad De puta ¿Qué pasa con yo haciendo lo mismo? No puedes tratar a alguien como mierda solo porque lo hicieron a ti Qué monte de mierda Nos vamos cambiar los corazones de todos los malditos como tú Hay millones de personas, mucho peor que yo ¿Qué pasa con Mahorame? Él robó todo de mí, pero ¿estás dejando de él el corte de la chica? ¿Qué pasa con Mahorame? ¿Qué pasa con Mahorame? ¿Qué pasa con Mahorame? Ah, ese no es aquel más... El que daba como clases de Kung Fu... Bueno, Kung Fu no, pero clases de algún tipo de arte marcial o eso parecía Ahora que ya tengo lo que es mío no voy a dejar que lo lleveis Aquí el que gana se lo lleva todo Pilar conmigo y eres de lo que hablo Voy a probar con... Bueno, no, pero... Voy a probar con electricidad primero Es débil a la electricidad... ¡Hue puta! Eh... Hablar, a ver, concérenme tu poder ¡Ay! De esto sí es cierto, esto no se puede Además, le hubiera hecho el ataque combinado Bueno, no puedo hacer el ataque, no todavía, sí ¡Hue puta! Que mero pichazo, wey Que mero pichazo, wey Puta, no hubiera usado eso, en verdad, nada más ocupaba que esta madre se cubrara Hubiera usado un objeto de salud y ya está En verdad Si le pego otra vez al gato me lo mata ¿Será que también es débil al juego? No, ni tanto Pues yo ya me lo vuelvo Y ataque combinado Y aquí queda hecho una verga Ok, 400 de XP, nada malo ¿Cada cuánto XP subo uno? XP total, 2400 Siguiente nivel, ocupo 600 de XP, ok Resistir confusión ¡Tarunda! El siguiente de fuego es esta madre ¿Sigue disculpando a los demás? No tienes que ser así No tienes que ser tan difícil en él Parece que es desculpado Así que esta persona que te confiaste ¿Es este el Madarame que te hablabas antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién verga es Madarame? Ni menos que ese es el siguiente palacio grande, digamos ¿No? ¿No puede cambiar el corazón de Madarame? ¿Hm? ¿Qué es esa cosa brillante? Esa es la flor de un tránsito Si hubiéramos dejado una bella Si hubiéramos dejado una bella Puede haber flotado en un palacio Joker ¡Esto hará una recompensa perfecta! ¿Ve? Perla ¿Ve? Perla Paso a paso Mira, entró Mira Empezaron a una solicitud ¡Ah! Son como cazarrecompensas ¿No? En esta mierda Entonces los lamentos Quedó con el exnovio Plasta Solicitud completada Ok Entonces, Naka Nohara tuvo un cambio de corazón, ¿verdad? Más probablemente Pero, ¿cómo deberíamos saber si hemos logrado? Bueno La señora publicó el nombre del hombre online Si realmente cambia Probablemente comentará nuevamente Hmm Tienes un punto De todas maneras Trabajando contra los Shadows Aquí es lo mejor Es una gran preparación para nuestro próximo objetivo Es una gran preparación Es una gran preparación Es una gran preparación Es una gran preparación A la gente que publica sus problemas online Y encima de eso Podemos vender cualquier tránsito Que obtenemos Por algo caliente Es una gran preparación Parece que las cosas Están muy buenas Para nosotros Bien, lo hicimos A ver Espérate Hay algo que quiero mostrarles Antes de que nos salga ¿Qué? ¿Hay más? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Quieres regresarte? Y sí Puta sal, toro pregunta ¿Qué más quieres hacer? Hay algo que quiero comprobar en una zona de más abajo El andén que vimos antes no servirá para llegar Vamos allí Yo ya estaba aquí, ¿no? No tienes un mapa o algo No serviría a nada La distribución cambia cada vez que alguien entra Ah, nuestro camino cambia también Ah, nuestro camino cambia también Ese lugar combina la cognición de cientos de miles de personas Cambia constantemente Aun así, estamos ya bastante cerca de nuestro destino Confidente y Joker No sé, rápido, para no tener que andarme peleando con todos los hijos de puta Un momento, ¿hizo algo? Puta, él no está hablando No sé ¿Qué pasa si me meto ahí? ¿Qué pasa si me meto ahí? Ok ¿Ahora Playoffs? Sí, por mí sí Y la bala está, tipo Voy a poner en el disco Ya puse ahí por aquello Porque yo creo que no le dije a... Tipo, no Nada más lo dije así por encima en directo Ya puse ahí para ver si se apuntan o no O si se cagan Zona 2 ¿Qué ganas tengo de ver lo que hay dentro? Uy, putas, ven llamar Otra escalera más Otra escalera más ¿Ves? Es como pensé ¿Qué significa? No, no No, no No. No es por eso que estamos aquí hoy, ¿recuerdas? Ya hemos cumplido nuestro objetivo Deberíamos irme de vuelta Y voy a explicar más Una vez que estemos a casa Bien, madre Pero sigamos explorando, ¿no? Tipo ¿El extensión es para cuándo? Para que se gane 1.500 dólares Si me encontré el editor ¿Y quién me va a pagar 2.500 dólares? No sé Es el madre que estaba en la mierda esa De... De... Ajá En la guarida, eso es raro Parece que le da el fentanilo, playo No sé, madre No sé, güey Pero oye, si la otra vez el mae se metió a los reels de Twitch Bueno, reels, ya me entiendes El modo tiktok este que tiene Twitch Y el mae... Le salía... Le salieron todos los... De todos los buba streamers posibles, güey Como el mazón, güey Todos los pelos, sí, güey Te acabo de rascar el culo otra vez Acá está esa Bueno, el gato Que tú eres es lo que importa ahora Cuando dijiste que estabas buscando flores ¿Tienes decir esa cosa flotando? Eso es verdad, hermosa mujer Esos son son los que he estado buscando Estoy recogiendo lo que puedo Porque estoy estudiando los humanos Estudiando los humanos? ¿Eso es por eso que transformas una flora en una bebida? Sí ¿Durrando flora? ¿Se está bebiendo flora? ¿Durrando flora? ¿Puedes ayudarme con mi investigación? ¿Cómo? ¿Por colecting flora para mí? No me preguntaría que lo que me No me preguntaría que sea el frío Fio todo tipo de cosas que puedes usar Cuando estás explorando Te trato de algo que más de estas cosas ¿Puedo traerles flora? ¿Qué piensas? ¿Deberíamos tratar de les dar flora? Parece que podría hacer algo bueno Pero no sabemos este niño ¿Te estás sonrojando porque un chamaco random le dijo? ¿Te estás preparado para no? ¿Estás ocupado? Espera, espera, espera un segundo. No tenemos todavía no idea quién es este niño. No te vas a agradecerle todavía, hermano. Awww, ¿estás cansada, chile? Te parece grumpy. No soy un cat. ¡Y no soy grumpy! Oh, ok. Entonces, ¿estás hungry? He aprendido que el hambre puede hacer a una persona convertirse grumpy. Aquí, puedes tener esto. Ok, pero... Pasaré. Sí, estás haciendo el niño preocuparte de ti aún más. Agh, supongo que no hay manera fuera de esto. Voy a buscar flores alrededor de aquí. Así que parla y diga hola, si te veo. Oh, y supongo que solo agarrar flores sería un poco aburrido, ¿no? Desde que los humanos parecen disfrutar de jugar tanto, voy a tener algunos juegos divertidos para ti. Ah, también recuerdo algo que los humanos le daban a uno de los demás. Buen trabajo. Y la barra de payaso. Si está estudiando humanos, ¿eso significa que no es uno? Quiero decir, se parecía como un niño bonito. Bueno, no se siente como un sombra. No diría que no sería peligroso. Al menos para ahora. En todos modos, si vemos alguna de esas flores que quiere, supongo que podemos grabarlo para él. Ok. ¡Wow! Se me había olvidado. Se me había olvidado. Elgo... ¡Puta! ¿Sabes lo que es este juego? Cuando le da la gana, el pueblo tipo se pone a hablar o no. Elgo y tengo ganas de daros. Algo para nosotros. Sí, la cosa es... Cogí algo raro mientras exploraba. Aquí está. ¿Qué es eso? Una estrella, por lo menos. ¿Qué es eso? Nuestros deseos. Nuestros deseos. Nuestros deseos. Al menos eso quiero pensar. Eso quiero pensar en serie. O la regalo. Es brillante y bonita. ¿La queréis, no? Es una señal de amistad. Eso sé lo que es. ¿Estás bien? De marcho. Buen trabajo. Espera. Una estrella. Dicho que nos conseguiría deseos o algo así. No creo que eso pase. Ni siquiera en mementos. Bueno, supongo que no pasa nada por probar. Hola for the room. Buenos días. Deseo helado con frutas para toda la vida y sin engordar. Yo quiero un... ¿Qué? Un kiudón. Acompañado de sopa con cerdo. No pasa nada. A lo mejor el deseo de Skull ha sido demasiado penoso. Jaja. Mira a quien fue a hablar. Supongo que no es tan fácil. Pero tampoco podemos tirarla. Guardarla. Guardarla por ahora. Todo esto ha sido bastante inesperado. Vamos a volver. Ok. Capaz más adelante, ¿no? Se puede usar la estrella esa o algo así. Mementos, ¿eh? Aún no realmente entiendo ese lugar. No entiendo exactamente. Pero esa wall debe estar ahí por una razón. Si Mementos es el palacio público. No entiendo exactamente. ¿Qué es el palacio público? Pues es el palacio público, pero. No es el palacio público. ¿Por qué sabes tanto de mí, Morgana? ¿Por qué? Me recuerda tan mucho de esto, Morgana. ¿Muerdas de miembros? ¡Uy madre de puta! ¿Por qué me agarró tanto... tanto hostia de la era? ¿Puedes ser una furga? Era chico, ¿verdad? Era gato. Es gato. Pase el mercado a 0-0, madre. No sé cuántas veces hay que decirlo. Pretee, hágame el favor. El mercado siempre tuvo que estar en 0-0, madre. Hágame el favor, madre. ¿Qué? ¿Qué p*** se iba a decir? Ahora sabemos que podemos hacer cambios pequeños de corazón en Mementos. Si llegamos a través de los ojos, puede ser worth dealing con ellos por un poco de práctica de combate. Y luego de cada objetivo hay como un... ¿Cómo se llama? Supongo que van a haber nuevas varas de Mementos. Ya puedes ir a Mementos, ok. Aquí podrás despertar los corazones de crueles criminales que no poseen palacio propio. Se paciente hasta que aparezca el próximo objetivo. Ok. Prefiero que no, la verdad. Qué fácil ha sido lo del Naka Nohara ese. Si acabamos con algún objetivo medianamente gordo, la próxima... Ahí sí que nos hacemos famosos. Queremos ayudar a la gente a no hacernos famosos. Pero si no sabes... Si no saben quiénes somos, cómo vamos a infundirles... Infundirles valor, f***. Dime el baño y como algo. Dime el baño y como algo. Dilema. Sí, estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Para lo decir, tiene razón, pero es que no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Tampoco es que crea que te equivoques. Pero deberíamos estar haciendo esto sin motivos. Con Kamushia los teníamos. ¿Te refieres a que no deberíamos meter la necesidad en asuntos ajenos? No sé, si alguien tiene problemas es lógico querer ayudarlo. En eso estoy de acuerdo. Me alegro de haber podido resolver el caso del acosador. Además, ¿de qué sirven nuestras personas si no las usamos para el bien? No es verdad, Blanco. Sí, desde luego. Voy a ponerle que lo lloro a la gente, supongo. Lo mismo digo. Y tampoco tenemos mucho tiempo para discutir por esto. Me preocupa ese tal madrame. Sí, pero nada de dejarse llevar, ¿entendido? Y no hagas nada que llame la puta demasiado la atención como suspender todos los exámenes. Ahora que lo dices, no he estudiado ni pizca. ¿Qué pasa con la estrella la que nos dio José? ¿Se llamaba José? Sí. Sirviera para abordar los exámenes, la verdad es que lo dudo. Me vas a con no suspender. Aquí no vale negociar y tampoco es que la fuéramos a usar para eso. A lo mejor deberías, no sé, esforzarte aún tienes tiempo. Vale. Pero ya he hecho algo de mementos. Si hay algo que quieras saber, te lo contaré. Nada de momento, todo bien. Vámonos para el cinema. No te acerques a esos lugares llenos de gente, vale. No es ahora mi culpa si te metas en asuntos turbios. Ok. ¿Tú me estarás cansado? Ay, qué hijo de puta. Estamos cansados, entonces, ok. Qué hijo de puta vida. Vamos a dormir, supongo. Es cierto, cuando uno va a un palacio uno no puede hacer ni picha después, prácticamente. Oye, lo he visto en el foro, gracias por lo de la acosadora. Mi web del aficionado de los fantasmas ha resultado útil. ¿De qué hablas? No pasa nada, no tienes que decirlo. En el fondo sé que sirvió de algo. En fin, estoy en Shibuya. Me encantaría que vinieras y hablásemos del futuro. Te espero en el restaurante de Shibuya, pásate. Tampas para mi madre, para hacerse, como no sé. Como que confianza además tienen, madre. Con las actividades especiales. Ah. Ops. Perdón por eso. No he dormido. No he dormido mucho. No he dormido. No he dormido y manejando el sitio de fan. Toda noche. Creo que se llama PR. Lightroom. ¿Quién está? Vale. ¿Quieres saber más? Es decir, no hay problema a prender malos, chicos. No hayń chicos. Tienes que saber que nadie se sea malo. Hájate. No hay de cuidado a llevar malos a los que no saben, ¿no? Sí. Especialmente, no hay problema para llevar malos a los que no saben. malos comentarios acerca de de estos más me parece perfecto lo has hecho bien, me parece perfecto ¿verdad? solo escuchando que dices eso hace que a mis aves me guste así que en realidad quiero saber cómo te pones a la gente no te preocupes, no te voy a preguntar no sería divertido si me hubieras y me dijiste después de todo, los frutas de phantom tienen una reputación por ser secretivos ¿verdad? suena guay, chaval subía el encanto, ¿verdad? cuando escojo baras ese tipo de baras bien en los diálogos ah, ah, ah ah, tengo que decir pero, la reputación de phantom es un trabajo cansado el formato obtiene todas las cosas de riquezas incluyendo tantas cosas no relacionadas a la sociedad de reforma debajo del propósito de la verdad de los frutas de phantom estaba buried dentro de todo ese malo oh, pero no necesitas preocuparte voy a hacer todo el malo hablando de lo que ah, las notas azules son del confidente ok, ok está bien perfecto, entonces también Mishima parece motivado ok ah, vea, justo me subió de nivel, ¿no? nivel 3 ah, no, nivel 2 la comisión de la luna ha alcanzado el nivel 2 ok ahora Mishima te dará información sobre objetivos de Mementos cuando despiertes el corazón de un objetivo ve a ve a ver a Mishima para fortalecer vuestra confianza te dará más información o sea, ok cada vez que hago un mini objetivo de estos puta veo a este mal y me sube un nivel ¿como? man, estoy exhalado creo que me fallo en el spa si no estuviera hablando con ti debería ir a casa nos vemos luego ¿han puesto algo en el disco del fútbol más tarde? ningún hijo de puta se ha pronunciado espere, 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 espere cabrera, escucha estaba mirando la afanza y he encontrado comentarios de odios a los ladrones fantasmas me he cabreado tanto que ya no tengo ni sueño puede que hasta me pase la noche en vela madre, pero relájese no te preocupes estoy en orden cuando pasa la noche en vela parece que me he metido algo voy a verlo todo no te lo pierdas ok el deber llama será mejor que me prepare para la batalla de la fans toca noche intensa de moderar y banear vea usted este hífer todas las noches sus híferes están caer no, más te vale estudiar ese resonante en Shibuya el que te habló Mishima pareció un buen lugar para estudiar tienes permiso para salir de noche así que aprovecho voy a echar en la teletienda ¿quieres poner la tele? no no te vayas si, si, si él sabe que es el líder de la galleta si, se me ha dado cuenta ¿qué me sale? ah, me sale para subir pero, pero, pero yo quiero ir al cinema ¿o qué me sale aquí? ¿con quién paso mi tiempo libre? ¿quién me sale aquí o qué? ¿quién es este? ¿quién es este? un conocido profesor que sabe sexualmente de sus estudiantes no puede desviarte de los adultos por eso he volcado mi alma en esta canción para devolverle la fe aquí el insti me rompe me rompo me rompo clases me rompo me rompo a casa sé fuerte resiste porque el mundo embiste ¿quién coño me esconde las zapas? te voy a dejar hecho siscón gracias colega ¿sientes la pasión que robas a mi alma? ma, literalmente metro bombas y tocar a guitarra dígamosle que sí soy la leche no llegas tarde al insti vale si está raro Japón en general es un toque raro escúchame nuestro club es el mejor siempre vamos a por todos hemos vuelto de vacaciones listos para divertirnos vacaciones no hemos parado desde la fiesta de inicición de la fraternidad estos tíos son duros literalmente yo a ver este mal que la otra vez no me dejaron escuchar qué verga decía a ver orador callejero hay demasiados accidentes como para ignorarlos nadie puede negarlo el accidente del metro los episodios de descontrol un instituto con un profesor corrupto aún no sabemos la verdad de todo la apatía de la sociedad es el resultado de la negligencia del gobierno y de los medios escuchas con mucha atención te interesa el mundo de la política dígamosle que sí eres estudiante me alegro mucho haber captado el interés de alguien de tu edad me vendía bien la ayuda de un joven pero no puedo contratar a alguien sin experiencia lo siento pero me encantaría que te volvieras ahhh ok bueno es todo por hoy me voy a ir al restaurante ok no sé eso me ha dado un discurso impresionante sobre teoría nos ayudaría con las negociaciones del metaverso supongo que busca a alguien más experiencia pero si le muestras dedicación espera dice que va al restaurante y yo seguro se refiere al de la calle principal y si trabajar hasta tiempo ah puedo trabajar ahí que ahora que van los jóvenes sé que está lejos pero un ladrón fantasma de verdad no dejaría pasar esa oportunidad ah no me carga la previa del imos que pereza me da cuando tengo que abrirlo me encanta este puto imos puta que no se agrega a nosotros sets voy a guardar que llevo un rato sin guardar y la verdad que me da miedo que este juego explote y perder horas de juego eh ¿dónde está el cine? me voy a hacer TP aquí y aquí me voy al cine eso es lo mejor que hay toy cinema ah pero ¿dónde estaba la tienda de libros? estaba aquí no mansa a ver a ver que puedo conseguir no hay nada en dios están por aquí secretos del ciber delito y esto de que me sirve que me aumenta pues me lo voy a comprar pero no sé de que me sirve que me la chupen que puta más agresivo este man que tiene para decirme puede haber identificarse con Patrick Bateman no sé ni quién otra vez tengo que preguntarle por las pistolas modificadas a qué has venido al menos de la bolsa podría preguntarle a la re puta madre ocupo subir coraje ocupo un nivel más de coraje es la vara para poder preguntarle que ya no hay nada voy a ir al al cine ahora sí voy a intentar subir conocimiento y luego subo coraje ya puedo usar vez rápido pero ir al cine perfecto ¿qué peli estarán poniendo? el cine hará que pase el tiempo pero si es la primera vez que ves una película puedes ver que su efecto en ti sea más potente las películas que dan cambian con el tiempo así que mira la cartelera de vez en cuando el psicópata americano el de psicópata americano si es una película no la he visto ya pasa tiempo para ver el repostero oscuro trate de un héroe con capa que intenta acabar con una manera de delitos y corrupción te va a ayudar a mejorar tu gentileza tienes que comprar una entrada de DL 1500 yenes madre más le vale que me suba un pichazo como que 1500 güey está a punto de empezar a sentarse güey más le vale que me suba un vergo qué piche que no estoy bien es para poner el club de la pelea qué madre más necio con esa película y es una película que está bien no me malentienda pero si lo pone como si fuera no sé güey como si fuera a saber qué güey esta película es ridícula de principio a fin aunque la verdad es que la pasión del protagonista al luchar por su amigo me ha llegado siento que he aprendido a ser más compasivo con los demás ojo nuevo punto ok ok nada más supongo los créditos hasta el final creo que puedo leer también o no y esas gafas vas a hacer el nuevo puerto o qué yo digo que los seres ofrecerán más tarde lo habitual el cambio climático y tal la energía del polen es lo peor no podría ir a la montaña ni aunque quisiera los ojos y la nariz me chorrarían a mares menudo panorama dijeron en las noticias que la temporada del polen se retrasaría este año los problemas derivados del polen acaban de empezar pronto la gente notará el picor en los ojos puede que esto afecte a mementos igual que el tiempo ¿cómo lo afectaría? me mente de la gente supongo malos días ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¡hue hue puta! no 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 madre ¿qué sucede? madre le estaba dando para saltar el diálogo porque no estaba en automático qué hue puta juego habla de una puta Oh, quizás no puedo crecer la sensación de infiltrar un palacio. En el palacio, siempre estamos cuidados de no ser notificados, ¿sabes? Así que tiene que ser mi imaginación. Sí. Es raro, ¿no? ¿No crees que ha cambiado el ambiente en el insti? Lo hizo es porque ya no está como chida. Exacto, antes nadie hablaba de él tan abiertamente. Es verdad. No estaría mal que alguien nos lo agradeciese. O sea, como fuere, todo ha salido a pedir de boca. Después de todo, como se ha pagado por sus delitos. Para mí, ya es victoria suficiente. El maestro tiene como una... ¿cómo se llama? Y... Unas ganas de protagonismo, weón. Cuando todo el rato hemos dicho, maestro, tiene que ser de manera anónima. Y el maestro como que quiere que todo el mundo se dé cuenta. Si no, yo soy de acuerdo con ella. Saber que será él a partir de ahora. Y al cabo, ella es un criminal reconocido, ¿no? No le queda otra que trabajar con el odio de la gente. Puede, pero no me da ninguna pena. Tiene lo que se merece. Sí, es literal Jacobo. Sí, tiene un fetiche de ser grabado, el hijo de puta. Tengo formación fresca. Lo he visto en el fansite, pero también se comenta por el instituto. Hay un tipo de instituto que se pasa de buzón. Quiero ayudar a la víctima, pero me dice imposible. No podemos considerarlo un objetivo. No podemos considerarlo un objetivo. Madre. Tengo una sensación de chima. Vamos al escondite. Madre, denme un momento para hacer lo que yo quiero, madre. Quiero ir a... Madre. Ocupo ir a devolver un puta libro a la biblioteca desde hace rato. Madre, buen puta. Denme un... Madre, denme un momento, nada más. Un puto momento. Un momento. Un momento. ¿Qué dices? No tenemos que estudiar para los exámenes. No te preocupes, pero ignoremos los detalles y vamos de cabeza. Para ti es fácil decirlo, pero ni siquiera tenemos objetivo. Eso no es problema, nos ha llegado información de Michina. Justo a tiempo, vamos ya. Ok. Por no estudiar, haces lo que sea. Madre, no me dan ni un segundo para hacer mierdas, madre. Si no, ni mierdas. Me van a volver a prestar en la biblioteca, weón. Madre, jueputa, madre. Quiero farmear mierdas de estadísticas o varas así. Madre, no hay momento. Tipo, ¿en qué momento farmea uno, weón? Viene la formación del objetivo. Ver solicitudes en el escondite. Pulsando triángulo para acceder a ver las solicitudes. Una vez comprobada la información, puedes empezar a seleccionar... ...de explorar mementos. Mementos se puede explorar sin objetivo, pero el tiempo pasará como en una infiltración... ...en palacio. Ten en cuenta el límite de tiempo. Ok. Supongo que ir a casa a estudiar. Ok, sí me puedo salir. Sí me puedo salir, sí me puedo salir. La medicina. Madre, es que no me da tiempo. He mejorado la medicina del otro día. Creo que ya estaría y tal vez venía a probarla. No era persona peligrosa, así que no debería estar en el problema. Es que me vinculó con Tecami si se fortalecerá pronto. Luego, ahorita, ahorita, ahorita. Madre, déjenme, déjenme un momento, por favor. Nada más eso pido. Anda, así eres tú. Lamento mucho lo que he dicho. Me dejé engañar por las apariencias. He fracasado como asistente de biblioteca. Puede que otros estudiantes se lo pongan difícil, pero no les hagas caso de usar la biblioteca siempre que quieras. No queda duda que no percibo la misma hostilidad que antes. Puedes mejorar tu conocimiento tranquilamente, pero ya no podrás aumentar tu coraje. Qué picha. Devolver un libro. Sí. Sacar un libro. El gran ladrón. El zorro. Para ser un caballero. Este para encantos. Voy a llevarme este. ¿Será que lo puedo leer? Que convertirá en un pozo de conocimiento. Parece interesante. Ok. Ok. Voy a ir con la doctora. ¿Puedo? ¿Puedo estudiar y luego ir a la doctora de noche o eso no lo puedo hacer? ¿Está diferente? Tipo... Porque ahorita estoy después de clase y luego del anochecer puedo hacer otras mierdas. No, entiendo yo. O eso es mucho. Tengo que ir por más agua ahorita. No. Ok. Voy a ir con la doctora primero. Porque a leer me imagino que sí puedo. Aprovechando que... Que va a subir el vínculo. Así me gusta. Ok. Espero estar a la altura de tus expectativas. Nos vemos en la clínica. Aquí tienes. Los efectos deberían ser instantáneos esta vez. Ok. Siempre son instantáneos, ¿no? Los dos están muy enfocados. Mira aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Todavía nada. Y esa doctora. Siento que me quema toda la boca y me pica la nariz. El efecto inhibidor es tal y como lo imaginaba. Tu peso fue el motivo principal por el que tardó más de la cuenta en hacer efecto. Sí, es lo que me esperaba como un adolescente. Estamos logrando grandes avances. La práctica la hace el maestro. Vale. Espera. Cuando recopile todos los datos podremos seguir. Gordo hijo de puta le dijo. O flaco hijo de puta. Clínica Takemi de Medicina Interna. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Con qué una emergencia? Eh, pero no somos un hospital. Además, la médica jefa está de Takemi. Eh. ¿Qué pasó? Qué poca educación. Anda que colgarme así. ¿Qué ha sido eso? Oh. Ha llamado al número equivocado. Al conductar de ambulancia buscaba un centro para un traslado. Todos los hospitales están llenos. Pero llamar a un médico general por error habrá sido un empleado nuevo. Al menos sabía mi nombre. Soy una lista negra de gran parte de la comunidad médica. Me llaman la peste por culpa de una grave negligencia que cometí. ¿A qué te refieres? ¿Qué putas hizo? Ocurrió en mi antiguo empleo. Trabajaba en el hospital universitario de la ciudad. Nunca me llegaron a acusar de nada, pero me siguen considerando una paria en el sector. ¿Te da miedo? Ya sabes, ¿participaron ensayos clínicos con alguien así? No. Eres un crío raro, no cabe duda. No pasa nada. El ostracismo me ha permitido centrarme en mis propias planas e investigaciones. ¿Pero qué putas hizo? Estoy diciendo trabajar contigo. La madre tiene licencia porque, como ella dijo, no la acusaron de nada a nivel legal, digamos. Pero a nivel de... Como la ven a ella, ahí es donde la ven como si fuera una mierda, básicamente. Tiene un poco más de medicamento mi pequeño conejillo de indias. Ok. Siento que mi vínculo con taquemis está fortaleciendo más. Perfecto. Toma. Nivel 3. Añade más objetivos de curación a la clínica. Ok. Ya casi vuelo a pico. Tiene que de medicina interna a la doctora taquemis. Un pedido de pollo teriyaki. Por ahí ya puedes irte a casa. ¿Vuelve pronto? Si sigue el vio. Pero... Bien. Me subió el coraje. No supo ponerle la vida a alguien y lo pinchó 10 veces. Es como... Para que los... Para que los maten. Tampoco está tan exagerado. Ok. Tenemos que hablar mi conejillo de indias. No has contactado... No has contado nada sobre mi fármaco. ¿A que no? No has contado nada... No, no. Claro que no. No. Parte del acuerdo consiste en que no puedes comentar con nadie lo que pase aquí. Creerá lo que dices por ahora. Últimamente vi un montón de pacientes que me piden medicamentos. ¿De dónde sacaran esas cosas? Mira que me fastidia. Pero bueno. Eso es todo lo que quería preguntarte. Hasta pronto. No he dicho nada. No he dicho nada. Ya estoy agobiado por los próximos exámenes. Lo único que me da... Que no me da problemas es el inglés. No he estudiado nada. Quizá no sería mejor si nos ayudáramos mutuamente. ¿Quieres que estudiamos juntos? Pues vámonos, ¿no? Me ayudas un montón. No he dicho nada. La maestra loca 100% de fijo. Pues nos vemos en el restaurante de Shibuya. Vámonos. Ojo. Esa frase larga es difícil. Intenta pensar qué significa la parte subrayada. ¿Empiezas a entender cómo diseccionar estos problemas? Creo que sí. Qué envidia me da que tengas una sesión de estudio personal con la señorita Blanco. Ojo. Parece que estás avanzando más de costumbre. Ok. Madre, sigo siendo ignorante, madre. Es que no... ¿Cómo putas hubo conocimiento? Eso no lo llevo muy bien por el tiempo que pasé en el extranjero. Es hora de estudiar. Vamos allá. Ok. ¿Me subió el nivel de confiante? Luego podrías echarme una mano con las mates. Sí. Claro. Obvio que sí. Estoy muy cansada. Dejémoslo aquí. Ok. Eso no se quita. Qué picha. Parece que estás atendiendo la escuela en serio. También te pareces muy cerca con Takamaki-san si ambos vienes a la escuela juntos. Además, tú solo se transferaste aquí. Creo que tú dos realmente clicas. Estamos en la misma casa. ¿Qué le importa? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, expulsan al... ¿Tienen al profesor de física preso por acosar a estudiantes? Y la maestra me está poniendo a mí como el malo. Tipo... En fin, no entiendo, güey. ¿La llave se huchas en algún momento? No sé, güey. Los exámenes comienzan mañana. ¿Estáis listos? Y ahora, retomamos por donde lo dejamos la última vez. El fin del período Heian marca el ascenso de los samuráis. Seguro que tenéis ganas de estudiarlo. Según el cantar de Heike, hubo un tiempo en el que solía ser grandioso. Suave. Hubo un tiempo en el que lo que solía ser grandioso cayó en desgracia. No era extraño que los héroes del pasado acabaran siendo perseguidos como rebeldes. Simpatizar con los perdedores o débiles recibe el nombre de patrocinio del magistrado. El término viene de la posición de Minamoto no Yoshitsune. Y se convirtió también en una forma de referirse a él. Muy bien, cabrera. ¿Sabes la respuesta? ¿Tú sabes en qué época estaba activo Yoshitsune? Ah, que sí. ¿Está y Fer? ¿Está y Fer? El tipo de sonido lo acaba de decir, ¿no es este? El período Heian. ¿Está y Fer? ¿Está y Fer? Bueno, si lo veo en red. El período Heian, sí, ¿no? Es ese, ¿no? El que sale más. ¿Es eso? Correcto. Sí, eso es. Perfecto. Apoyaba a su hermano Yoritomo durante el período Heian. A pesar de ayudar a derrotar al Clan Tyra, su hermano lo expulsó y al final fue ejecutado. Sin embargo, en los siglos posteriores Yoshitsune ganó popularidad como héroe trágico. Cabrera parece listo y todo. Por favor. Es imposible subir conocimiento, madre. No tiene sentido. Más que tomar partido por el que tiene un poder abrumador, la gente prefiere al débil que se opone. Es como apoyar a un equipo pequeño en vez del que juega en primera división. Puedes entenderlo. Al fin y al cabo, si tú no lo apoyas, ¿quién hará? Pero eso es, excepto cuando tiene que ayudar a alguien en los exámenes. Ok. Creo. Ok, ok. Time. Si llevas bien los exámenes, siempre puedes darle vidilla al día yendo a momentos. Aunque estaría bien tener alguna información sobre el objetivo antes de ir. No deberías decirles a los demás lo del objetivo de Mementos. Ok. Por eso yo apoyo a Aristoputas. Pero Aristoputas están primero. Y hoy Aristoputas juega Playoffs. Aunque son, tipo, es una semana entera de Playoffs lo que pone FIFA. He estado pensando en todo tipo de cosas últimamente. Es como si tuviera la cabeza hecho un lío. Me vendría bien que alguien me escuchara. Tienes un rato libre hoy. ¿Te apetece tomar un café? Ya está hecho. Estoy en el centro comercial subterráneo de la estación de Shibuya. ¿Puedes venir? Sí. Sí, voy, voy, voy. Madre, voy de una. Ir a verla. Una semana de fútbol. Fabs dice que sí. Bueno, ahí ya estamos tres. Andréu de fijo. Andréu había dicho que... Que sí jugaba. Ahora temprano. Entonces yo asumo que también se va a meter. Oh, hijo de puto. Aquí te espero. Vámonos. Así que ahora más tarde. Como que a las ocho. Dos horas, puede ser. Esta mañana sentí como si alguien me observara. ¿Qué debería hacer? Supongo que no pasa nada por preguntar. No, pero es que entonces... Parece estar debajón. Nada, da igual. Madre, no sé si me están viendo. El directo sigue. Se acaba de ir la luz. Acaba de volver. Espere que no veo. Sí, se acaba de ir la luz. Se me apagó el play. Madre, guardé. Guardé hace nada, ¿verdad? Guardé hace nada. Sé que guardé hace nada. Sé que guardé hace nada. Eso es lo bueno. Madre, ¿qué pasa si pierdo todos los datos del play? No, madre. Eso sería una cagada. Eso sí es cierto. Eso sí que sería tremenda cagada. Si me viene que se me corrompa el... El disco uro del play una mierda así. Te juro están ahora reconstruyendo base de datos porque salen... En... Sale sin señal todavía. La vio es del pali. Del pali, güey. Qué mierda, madre. Y es random que la madre me escriba, ¿o no? O eso siempre pasa. Ahí va. El programa de la captura ahora no lo veo yo todavía por algún motivo. Debo reiniciarlo. Ya, ahora sí lo veo. Madre, me crashó el programa de la captura ahora, madre. Pero eso está barra, madre. Puede servir bien algo, güey. Puta madre, madre. El barro lateral. Ya, ya. Vámonos. Yo sé que no fue mucho lo que perdí, pero creo que sí perdí unos minutillos, madre. De juego. Madre, que tengo el internet conectado a... Para que no se caiga el directo, que si no, qué cagadón. ¿Por qué el play no play? Yo no tengo campos. Tengo el PC, un monitor y el... y el internet. Creo que no tengo campos sin no PS. Tipo, no sé, o simplemente soy estúpido, que también puede ser. Ya, ya me sale guarida de ladrones aquí. 16.52. Ah, no. Esas son las horas, madre. Yo me quedé enojada. No, no. Es el tiempo de juego, tiempo de juego, tiempo de juego. Me cagué. Me cagué. Pensé que había pasado una hora entera sin guardar. Ah, no, era justo aquí. Madre, justo. Justo había guardado. Justo, güey. Esta es la conversación, sí. Justo había guardado, madre. Pensé que esa era la hora a la que había guardado. Sí, sí, sí. Perfecto, madre. Sí. Vamos a verla. Qué madre, me cagué. Pues si alguien me observara. No, no sé lo que llamaba viejo. Pero es que entonces... Parece estar lo de bajón. No es nada. Debería poder pedirle salir con mi nivel actual de gentileza. De ver si estoy bien. No quiero molestarte. Ah, la puta. ¿Qué le digo? Quiero que confíes en mí o cuéntame tus problemas. Quiero que confíes en mí. Creo que suena menos... Menos fuerte que directamente. Madre, cuénteme. Tipo... Cuente. Madre, por eso es que usted... Madre, por eso es que le dan vuelta. Yo creo que quiero que confíes en mí. Suena mejor que cuéntame tus problemas. Jajaja. Jajaja. Ni ha molestado. Ay, ya. Supongo que no pasa nada por hablarte de estas cosas. La verdad es que hay algo que te quería contar. Gracias a las personas... Gracias a las personas... Gracias a la persona del arcano Pig. Amantes Pig. Si puedo estrechar lazos con Anne. Siento que mi ínculo con Anne se fortalecerá pronto. ¿Quieres pasar el rato con la señorita Anne? Sí, sí. Pasar el rato con ella. Vamos al restaurante. Yo voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. ¿Ok? Ojo. ¿Qué me quiere decir? Quiero hablar una cosa... Quiero hablar contigo de una cosa. Sobre... ¡Me cago en la puta! Sobre sí, ok. Fue a verlo al hospital. Me pidió disculpas. Por no haberte dicho lo de camuchida ni nada de lo que le hacía. Jajaja. Qué picha, man. También es culpa mía. No me di cuenta de lo mucho que sufría. No estuve ahí cuando me necesitaba. Así que yo también le pedí perdón. Me pedí disculpas. ¿Te encuentras mejor ahora? Al fin le pude decir todo lo que me estaba guardando. Hey. ¿Recuerdas que Kamoshio la amenazó con expulsarla del equipo si no me acostaba con él? Solo había aceptado con tal... Solo habría aceptado con tal de no reinar el sueño de Shio. Aunque ahora que lo pienso nunca lo hubiese enviado al banquillo a costa de perder partidos. Tendría que haberle retado a que le quitase la titularidad. Pero puede que yo no confiase lo suficiente en el talento de Shio. No te puedo disculpar. Oh. ¿Tú crees? Todo ha pasado porque soy débil. De ahí que creyera que Shio no podría ser titular si Kamoshia se oponía. ¿Recuerdas la última vez que hablamos de esta manera? Sí. Fue cuando recibí aquella llamada de Kamoshia y rompí a llorar. Me sentí tan sola y asustada que... Pero gracias a que estuviste a mi lado decidí no hacerlo. Me sorprendieron mucho que insististe, pero ahora sé que solo querías ayudar. Gracias. No fue para tanto. No puede ignorarte. Madre, es que estas dos suenan feo, madre. No fue para tanto. No podía ignorarte. Yo creo que no podía ignorarte, ¿no? Puede ser. No, pero es que no puede ignorarte. Se puede tomar de mala manera. No fue para tanto, vamos a decir. Bien, bien, bien. Pero significó mucho para mí, ¿verdad? La primera, sí, sí, la primera. Para aquel entonces no paraban de ponerme emotes. Zorra Remilia. La chica de Kamoshia me harté enseguida. Pero a decir verdad, quiero ser capaz de tolerar todo eso algún día. ¡Hey! Las personas son el poder del corazón, ¿no? Eso significa que si me hago más fuerte, mi persona también. Ajá. Yo sí tengo risa, a serio, madre. En ese corazón quiero fortalecer mi corazón. En ese caso quiero fortalecer mi corazón. Y quiero usar esa fuerza para ayudar a los que me rodean. Espero poder salvar a los demás como pasó cuando despertamos el corazón de Kamoshia. Si te soy sincera, no sé lo que significa ser fuerte, pero encontraré la respuesta, lo prometo. Ajá, busquémosla juntos. Vámonos. ¿De verdad? Gracias, ya me siento un poco más fuerte. Pero supongo que eso no cuenta. Confío en ti. Entrenemos juntos. Así nuestros corazones serán súper fuertes. Siento que aún está todavía más motivada. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo juega? Lo que le falta, dale. Vea, nivel 2, ya. Nos habíamos subido ya de nivel con esta madre. Puedes volver a intentar negociar con una sombra femenina. Los amantes han alcanzado el nivel 2. Ok. Ya puede usar meditación femenina. Un corazón fuerte. Ya sé, no rellenar mi bebida gratis en restaurantes. Al fin y al cabo, como es gratis, no rellenarlo significa que tu voluntad es inquebrantable. No es así, madre. Yo creo que puse el puto peor ejemplo posible. Tipo, no sé qué mierda se está hablando. No sé si por qué tenía que ver. Soy yo, gracias por escucharme antes. Creo que ahora tengo más claro quién quiero ser. Ahora debo pensar cómo fortalecer mi corazón. Si se me ocurre algo, te aviso. Espero que vengas conmigo también. Otra vez lo de no rellenar. Yo me encargo. Claro, eres mi compañera. Gracias, qué bueno eres. Nada. Y si me ayudas a buscar métodos para entrenar el corazón, tú avísame si te ocurre algo bueno. Chao. Un backflip en el juego, madre. No puedo hacer backflips en este juego, madre. Este ya no le puedo responder. Sigo en el pasillo, avísame si surge algo. Si no, es que he pecado. Se acercan los exámenes. No irás a estudiártelo todo sin mí, ¿verdad? Si vas a estudiar te apetece que te acompañes. Estoy metido en un buen lío. Digamos, tipo, total no sirve farmear a lo de estos maes. Todo está bien. Vamos a estudiar con este mae también. Entre más alto el vínculo con todos, mejor. Ahora. Le metieron un remix. Antes no tenía voces. Esta vara. Según que debo hacer lo mismo con este. Espera. Está todo mal. Esto. Esto está mal. ¿Dónde he fallado? Intenta empezar de nuevo. Quizá haya sido un descuido. Quizá haya sido un descuido, digamos. Probablemente solo fue un simple error. Buen consejo. Bien. Bien, madre. Culto. Por fin. Cómo costó, madre. Tres directos farmeando conocimiento. Bueno. Si arreglo de esto. Problema resuelto. Ahora es la leche. Ok. Madre. Cómo cuesta farmear conocimiento. Voy a poner más bebidas. Pero esa pregunta me da un subión. Ok. No hemos ido al nivel con este mae. Bueno, algo le farmea, supongo. Uy, madre. Me está bajando la confianza. Voy a tener que ir a farmear. No me lo puedo creer. Una asamblea escolar en plenos exámenes. Qué narices se creen. Es pasado mañana, ¿verdad? Tendrá que ver con camochilla de nuevo. No puedo creer que el instituto desbarate nuestro calendario de esta manera. No da igual. No tendrá nada que ver con nosotros. Ojalá dejaran de meternos en sus percales. Una asamblea obligatoria en plena semana de exámenes. Lo que es lo que es faltado. Bueno. ¿Podemos empezar? Que empieza el primer día de exámenes. ¿Qué figura histórica inspiró la expresión a favor del magistrado? ¿Qué es lo que 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 No, cómo lo pego Minamoto No Josh Blayo, cómo voy a saber cuáles Si ambos empiezan igual Hay dos que empiezan igual Minamoto no Josh Este, Joshitsune Ok Estaba menado Una pregunta teórica Parece difícil, pero vamos a calmarnos Y a pensar Explica por qué Minamoto no Joshitsune Se le considera un héroe Tenía un hermano, ¿verdad? Creo que su nombre era Yoritomo, ¿no? El hermano, o cuál Ya nada, nada, ni picha, muérdase ¿Cuál es? Que yo quiero formar conocimiento como un degenerado Yorimoto Ok Ese es Joshitsune Trabajo con Yorimoto Y eso un montón por su hermano Acabaron enfrentados al final Tras plantarse cara Ganó Ganó Yorimoto Porque al otro lo sacrificaron, ¿no? El débil Cognición Ambos Ah, ambos perdieron No, no lo creo No, no lo creo Pero hijo de puta Pero mejor que la idea es un par de vueltas más La idea es explicar por qué se le considera un héroe Tiene un hermano, ¿verdad? Creo que su nombre era Vaya en orden Ah, no había visto que puso ganó Yorimoto El hermano Sí, era este Ganó Yorimoto Este va a poner Yorimoto Y yo se lo leí igual Y es Yoritomo Imbécil Ganó este Se suicidió después de que su hermano lo exiliara Aunque perdió Joshitsune Pasó a la historia como un héroe Se deberá Se deberá A que tendremos a simpatizar menos con la gente con el poder Y más con El débil Sí, pero no cualquier débil La gente alaba a los débiles Que se enfrentan a los grandes opresores Eso es lo que hizo Joshitsune Entonces lo consideran un héroe porque se enfrentó al poderoso Yorimoto Has terminado a tiempo Se acabó el tiempo Ah, ok No hay más preguntas O es que no me dio tiempo Escribí todo mal El placho de Chile Pero todo Es el segundo día de exámenes Podéis empezar Ah, es que sigue ¿Qué función cerebral es la responsable de que veáis una ilusión en esta figura? Cognición ¿Cuál de los siguientes mapas podéis pintar sin que haya ninguna zona adyacente del mismo color? Ambos Pues sí Puta, pero ¿Cuántos días de exámenes son, weón? ¿Alguien falta el examen? Podéis empezar ¿Qué libro definió Malhechor por el principal factor en el progreso de la raza humana? Diccionario del diablo Pues sí Ok Yo tienen como ocho días Estoy playando Explotan ¿Qué arquetipo de personaje define una mujer misteriosa y seductora con intenciones ocultas? Femes fatales Ok Oh, we can do this Ja, ja Céntrese, David, hijo de puta Que hay una asamblea escolar a estas alturas Pero, pere, eso ¿Podemos traer las tarjetas educativas? Camoche es uno de los numerosos fallos que tiene este instituto Tengo que irme pronto a casa a estudiar Camoche ya nos la lía incluso cuando no está Madre, es que eso es lo que digo Este juego tiene rachas donde, madre, no le da espacio a uno ni para respirar Espérese un toque Se ha desactivado el automático Sí, ya vengo ¡Hue puta, madre! Un momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hue puta, madre! ¡Hue puta, madre! ¡Hue puta, madre! Gracias. 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 Me siento, ¿qué más? Anda el gatillo negro afuera, le voy a ir a dar comida, ya vengo. O sea, por aquello. Gracias. 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 Aló, perdón. Lleva por la cuarta. Pero dije que me dieran un toque más, que andaba el gatillo negro por ahí que le estaba dando comida, weón. Pero como no ponen atención, vea que no es vara, asunto pruebas, asunto pruebas, hijueputas, vealo, vea entere, asunto pruebas, vealo, vea que no es vara, no, hijueputa, en que no es vara, andaba dándole comida y fue puta ese, andaba todo pichaceado, pobrecito ese gato, yo tengo uno de esos en Minecraft Play, si quieres tener uno de esos en la vida real, dígame y lo meto en una caja y se lo llevo, porque ese gato no tiene dueño, anda en la calle, el pobre, yo le doy comida, pero es que mi mamá me pichacea si lo agarro por aquí, para que le junte, mi mamá no me deja, que picha, métalo al bus así, callado, vea, hay alguna promoción buena, me dieron plata para pedirme comida, hay algo que valga la pena pedir ahorita, algo barato, KFC había algo, KFC no me cuadra, me va a pedir eso, KFC, vamos a ver en Taco Bell, me va a pedir lo mismo de siempre, verdad, lo más probable, la misma mierda que siempre me pido, es lo que me va a terminar pidiendo, y esa pantera, más, es un gatillo que lleva rato llegando, no se acuerdan, más, ese gatillo tiene, tiene la lenguilla afuera y todo, casi que siempre, tipo, yo había mandado una foto al grupo, no, pero, espérase para ver dónde está, ostras, ¿y cuánto la mandé, güey? no la había mandado al grupo, la foto que sale el madre con la, con la lengua afuera, que es toda rara, que parece bíscola, y fue puta, ¿a dónde la, dónde la mandé yo entonces? espérense en, véale a esta, no es sabiendo qué nivel, se ve tan raro en la cámara, le tengo que dar el brillo, vean lo que está justo después, ay, que puta, es que es un video, vean lo que está justo después, qué pinta, aquí ya se ve, sí, ya se ve mejor, no, es un video de Gary peleándose con mi mamá, güey, donde que lo quería quitar y no se viajaba, jajaja, es una mano, se ve, no se movía el hijo de puta, güey, no sé dónde lo tenía, no sé cómo estaba, y no lo pongo con sonido porque suena a mi mamá, pero si ustedes ven la expresión de Gary, el hijo de puta pega gritos, véanlo, véanlo bien, vean cómo abre la boca, ahí pegó uno, ahí pegó otro, el mae quejándose, el hijo de puta, el hijo de puta este, güey, el hijo de puta Gary, sigamos con el juego, desde que el incidente muchas veces ha pasado nuestra preocupación, y no puedo ignorarla, el enjache, sí, no, el hijo de puta, tras de que está en una cama que no es de él, nos creemos que la salud mental de nuestro cuerpo de estudios es absolutamente vital, así que hemos adquirido los servicios de un terapeuta, 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 ah puta, no es solo automático, el cuarto, la terapia, el arco, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto, No puede ser tan estúpido ¿Por qué le pego un cabezazo al micro? 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 ¿Por qué? ¿Por qué le pego un cabezazo al micro? 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 ¿Cuánto perdí, man? ¿Como media hora? Bueno, voy a ver si tengo otra mierda para conectar el play, man, en ese momento. Un toquecillo, a ver si tengo una hora para conectar el play o no, en la hora de esta, sube. Gracias. 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 Madre ya listo Ya Perdón Madre es que justo estaba poniendo el play En la hora de la UPS Y me llamaron mis tatas O sea Ya pero en teoría ya Si se apaga Tipo si se apaga el play otra vez Tipo si se apaga Si se va la luz otra vez No se debería apagar el play En buena teoría Ahí está la vara En la mejor de las teorías No debería apagarse El muy hijueputa Puta ¿Por qué me la abrían al otro monitor? Madre ¿Qué le pasa a esta mierda? Lo que no sé es cuánto perdí Porque esta vez Creo que no había guardado Tan recientemente En esto En esta vez Ya le he ido a dejar la puerta abierta La puta madre Puta ¿Qué hora hay hijo de mierda? Un disco Ah como en una Ah bueno Si no Ahorita me pido comida Yo O más bien La voy a ir pidiendo De una vez Para comer antes Del furgo Puta no hay fresco aquí Madre Me va a pedir un combo Supongo Ay es la misma Es el mismo save Madre ¿Cuánto perdí? Ay la puta madre Bueno tengo que hacer otra vez La vara de esta Madre No existe todavía Pero es que no hay fresco Madre Y yo quiero Yo quiero una coca A ver A ver No hay algo A ver Si me meto aquí en Ofertas Madre Me sigue pareciendo increíble Como yo puedo pedir De pollos de McDonald's Y no de McDonald's Madre Es que Es que no tiene sentido Madre A ver Que combo Hay así De taco Del vacilón Madre Un combo Que no sea Muy caro Madre A que caros Que son los Los Big Bell Madre 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 Y en Diddy No hay algo más barato Madre 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 No tengo tanta plata Bueno No me acuerdo Que le había dicho No es nada Cuéntame Creo que confíes en mí Era lo que le había dicho Para ser un rapto Puta El My Box Está más caro Ah Como que 4200 Me salió aquí Te encuentras mejor ahora Yo lo vi en Diddy Me imagino Que ahorita Está un toque Más barato Entonces No te puedes culpar Era aquí Bueno No hay nada Barato Barato Madre Para pedir Que putas Hombre Es que promociones Más de piedrero Madre Por la gran puta Y no Me voy a pedir O no Esto es grande No fue para tanto Bebidas en botella No Hombre Si es que pagar Un rojo Por una coca Huevón No Me voy a pedir Un combo Normal De esta hora Hei Voy a cruncher Aquí está Fiesta Fiesta Frays Deme una coca Evitar Evitar este otro Busquemos la respuesta Juntos Cinco mil trescientos Madre Por la gran puta Esa tarjeta La casa Ok No Según usted Le voy a dar propina Vámonos Así Ya Ya pedí Si avanzo Si avanzo esta vara La siguiente opción De diálogo Si me sale Verdad Está ahí Pero no No solo queda un boxer Porque el resto Están sucios Ah si A ver si sale Claro Eres mi compañero Y ese boxer Queda como Puta del rey La gallada Me entiende Como Puta del rey Calladito Tamarinda ¿Dónde te saca Usted esas mierdas Madre Tipo Madre Tengo que repetir Los exámenes Madre Me cago en la Puta Madre Que varía Todo el mundo Madre Que pereza Madre Que piccita Madre Yoshitsune Yorimoto Ganoyori Yorimoto El Devil Un día más Hijo de puta Eh Cognición Ambos Diccionario del Diablo Y Femen Fatal ¿Qué? Ok No me lo contes Eh Diccionario del Diablo Y Femen Fatal Este pelón Está haciendo Trampa Silencio Aquí ya va Lo del Lo del Psicólogo Este Otra vez Ya sabe Que regalarme Navidad Para yo vaya Pequeño mundo Y agarre un poco De boxers O que se yo Una americana O algo así Ay yo que le había hecho Este hijo de puta Man No mucho Eh No somos críos Lo voy a decir en este Tenés razón Si soy sincero Me ordenaron que orientar a los estudiantes que tienen relación con Camucheras por el bien del instituto y el de los alumnos Bien del insti Sé que es mucho pedir que os sinceréis con un desconocido como yo Decir que fuera obligatorio no serviría de nada aunque a lo mejor podría ser una buena experiencia Es decir Si venís a mis sesiones enseñar como mejorar Mejorar vuestra agudeza mental A concentraros antes de los exámenes o evitar nervios en citas Que experiencia Eso De que me serviría esta diferencia ahora Entrenamiento mental Si le saco provecho quizás sea útil para los varones fantasma Por hablar no se muere nadie Digámosle esto Por hablar no se muere nadie ¿Eso me es un arcano o algo así? Ok Nos vemos luego Gracias por tomar mi consejo Ahora que tenemos un arco Yo prometo que haré mi mejor para ayudarte He hecho un trato con Maruki Ah vea si Más estaba no me lo brinqué Bueno ya que Es difícil de creer que un estudiante de la escuela ordinaria Podría cumplir una granja de heist Uno debería necesitar un corazón de cero No afectado por influencias fuera Y preparado para actuar sin hesitar Tiene que ser alguien que te ayudara a fortalecer tu estado mental Suena como alguien que te conoce Dime un nombre Bueno y aunque sea saque eso Que no hayas sacado antes Es lo máximo posible Ese es uno Este hay que subirlo al máximo Para sacar un final decente Los ganaderos de bendición Oye puta Consejero nivel 1 Ok Ok So hold up dude Sorry for keeping you like this Well then Pues puta Tengo algo que añadir a la reunión de antes Sobre las sesiones de orientación que os hemos ofrecido El orientador estará disponible a partir de hoy después de clase Estará en la enfermería El doctor Maruki estará aquí solo hasta noviembre Por lo que aprovechad para hablar con él si lo necesitáis Hasta noviembre Para la mayoría es cosa vuestra decidir si queréis verlo o no Hablaré con los alumnos después El instituto ya lo ha decidido Debería ir a la consulta con el doctor Maruki Sería obligatorio Ok Entonces Este lo puedo perder directamente Ah bueno Si justo Justo lo que me acaban de decir El maestro va El maestro jala Si Al final quiere decir A la orientación Parece que no nos queda otra Le dije a Maruki que si Pero No se si me apetece La verdad No se si me apetece de verdad Sabes Venga Si De todas formas Creo que es mejor que no llamemos más la atención Creo que voy a intentar ir hoy Con que orientación La signita Dan tiene razón No te olvides de ir a verlo para no llamar la atención Vale Ok Bienvenida Bienvenida ¿Vienes a una sesión? Si Es un buen momento Cualquier momento es bueno A no ser que tenga alumnos Me alegro que hayas venido ¿Te apetece picar algo? Tranquilízate primero Estoy aquí para escuchar Y lo que quieras decirme Claro Aunque solo tengo una cosa en la cabeza Tiene sentido No te sientas obligada a hablar conmigo Podrías haber cogido algo para picar e irte No pasa nada Sé que tengo que hablar de esto con alguien Si quieres escuchar una historia súper larga Claro Por supuesto Tómate el tiempo que necesites Es río el que alguien le haga es otra persona Asumo que le dijo lo de Camochida ¿No? Supongo Hay un cable que me quedó aquí pegado en las patas Creo que es el del Play Por eso quería vengarme Por Shio Espere No ¿Y? Ay mae No nos ape Al principio creía que Camochida Tenía que pasar por lo mismo que Shio Pero Entonces me di cuenta de que eso no estaba bien Que se suicida no acabaría con el sufrimiento de Shio Le serviría para escapar Lo hubiera desconectado y me cago de risa Más que no he guardado Es cierto Le serviría para escapar No me digas Eres una joven muy sensata Takamaki ¿Cómo? Creo que no No Eres mucho más lista Que yo a tu edad Yo no era tan maduro No he hecho nada especial Si no hubiera pasado por este infierno No habría madurado Ya veo Entonces ¿En qué piensas? Ahora mismo Solo espero que el Shio se mejore cuanto antes Hemos sufrido mucho Pero quiero disfrutar y sonreír como antes A esas alturas me importa un pimiento Camochida Ese es un enfoque sano No se puede cambiar el pasado Pero sí caminar hacia adelante con la cabeza alta Esa es la clave Pues sí A ver Claro que sería mejor que nunca hubiera ocurrido Totalmente de acuerdo Pero no se pueden aburrir todas las tragedias de la historia Ojalá fuera posible, ¿verdad? Todos seríamos más felices si pudiéramos hacer eso Mira qué hora es Vamos a dejarlo aquí por hoy Muchas gracias por venir Gracias a ti Me siento mucho mejor después de quitarme este peso de encima Me alegro, te lo mereces Vuelve cuando quieras Hasta luego Parece que es buena gente Al final este, ¿no? He ido a la orientación Blanco, tú también vas a ir dentro de poco, ¿no? ¿Cómo ha ido? No ha sido tan duro como esperaba Creo que deberías ir a probar Hablar con el Dr. Maruki es más sencillo de lo que piensas Te veo mañana Tienes una sensación de orientación Tienes que ir a la enfermería en el edificio de prácticas, ¿no? Haré tiempo por la zona Ok La madre esa ¡Hijueputa! ¿Quién era? Ah, esa era la del bus, era Dios No se apagó Dios mío Madre, qué susto Pensé que si hubiera la mierda otra vez Madre, pero ¿por qué se está yendo tanto la luz? No se apagó Madre, no se apagó Me salvé Madre, me mato Me mato Si hubiera tenido que repetir esa bala Dejo el persona por ahí Por ahí, digamos Respeta a mi novia Esteifer tiene como 17 Hola, ok ¿También has venido en la sesión? Sí Eso es ¿De verdad? El Dr. Maruki es un oriental Extraordinario De hecho, llevo tiempo viniendo Desde antes de cambiarme al Shujin Yo no sé a que ya os conocíais No me vendas No me vendas también Yoshiii Sawa Que no soy nada del otro mundo Me tengo que ir Con permiso Ok No puede ser ¿Te parece bien si empezábamos? Dele, madre A ver qué Gracias por venir Te hicimos un trato Espero que valga la pena Ok Ya entiendo cuál es tu situación, cabrera Mira, me han puesto al día Y me han comentado por qué viniste Bueno, aparte del pasado No, si no es la otra Yo no quiero ni picha de médicos Es un psicólogo pedazo De imbécil No un médico Ahora estoy bien Entiendo que antes no era así No te esfuerces demasiado Ahora que me has hablado más de ti Creo que me he dado cuenta de algo Parece que te has reconciliado contigo Y con lo que te rodea Admito que es increíble Gente mucho más mayor Es incapaz de hacer algo así A ver, ¿te has fijado en que cada Que cada uno concibe una realidad Que no es más de lo que Que no es más que un reflejo De lo que desea? A ver, unos quieren ser alumnos Muevelo, desean que los amen Por ejemplo A eso me refiero Pero las realidades idealizadas Y la verdadera A veces no tienen relación Cosa que duele No todo el mundo Saca notazos en los exámenes Ni es el héroe que desearía ser He sufrido mucho Normalmente eso basta Para hacer que uno quede sumido En la oscuridad Pero tú has levantado la cabeza Y le has plantado cara A la cruz de la realidad Impresionante Aunque quizás suene La mar de raro Viniendo de alguien A quien acabas de conocer Me está asustando Pero me parece correcto Ni una pizca de autocrítica Eres muy fuerte cabrera Sí, bueno A ver, lo siento Bueno, esto se ha alargado demasiado Pero parece Parece que esta conversación Ha acabado cobrando vida Hazme un último favor Ok Estoy investigando A la par A la par Que trabajo de orientador No es sobre orientación Sino sobre un tratamiento psicológico Y es un proyecto Para conocer mejor Los corazones metafóricos De la gente Y qué piensan Y cómo sienten Si sale bien Creo que ayudaría A mucha gente ¿Cómo lo ves? ¿Y qué? No, no, no Madre Pero Lo que quiere decir Es que quiero Pero Madre Que Elabore Tipo ¿Qué más? Tipo No lo quería La puta madre Con los diálogos Lo único que tienes que hacer Es escuchar mis series Y decirme lo que te parecen O piensas de ellas Cualquier momento me va bien Llamada a tu horario Tengo muchos aperitivos Son todos tuyos Bueno Está bien Eres mi salvación Perfecto ¿Qué te parece Si te enseño algunos truquillos Para entrenar la mente? Sé mucho del tema Podría prepararte Un régimen especial Si le pones ganas Sacarás todo tu potencial Ok Tenemos otro trato Siento que me vinculo Con Maruki Se está fortaleciendo Lo siente Por no explicarse Yo ente Tipo A mí no sé Como que me dio la impresión De que el Madre Como de que el diálogo Que yo escogí Se malentendió Y el Madre Como que se resintió Pero no sé Cuando Joker Sufre algún estado Tal vez Se recupere de inmediato Ok Yo como el pelo A la oreja O no sé No está mal Es verdad Es verdad Te parece Si intercambiamos números Te llamaré Cuando tenga tiempo O cuando necesite información Puta Con eso bastará Tengo que devolverte Devolverte Verdad Devolverte el favor Hablemos de entrenamiento mental Y de presencia A ver Primero El entrenamiento mental De Maruki Siento que mi mente Se ha fortalecido Ojo Aumentan en 5 Perfecto Los puntos de experiencia Nunca es mal momento Para picar algo Chicle disipado Ok Nos vemos en el instituto Ok Perfecto Ha pasado un montonazo De tiempo hablando Con Maruki Nos han dado a las tantas Si crees que las sesiones Vuelan la pena Podría volver algún día Pero ahora deberíamos dormir un poco Mañana es último de exámenes ¿No? Parece Mae O sea Tipo Sale rentable ir absolutamente Todos los días A hablar con ese mae Bueno Todos los días Que me dé chance Entiendo que sí ¿No? Para farmearlo al máximo Lo antes posible A la ricuta que lo parió Gato estúpido A ver Mira entonces En verdad yo creo que puedo poner Hasta el otro monitor ahí Todos los días Estás disponible Así Ok Claro Que machote Conozco esa sensación ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veis un gropa o algo? No Eso no es Es Nada La madre aquella Andá siguiendo Este hijo de puta De fijo Mae Paría esa Me le cago O no Es un mae ¿Quién es ese? Oh my God Ese hombre se salió ¿No es así ¿No es así No es así Hey Al menos acta como Pero ¿Quién? Y me pongo otra cosa Bueno parece que fue un mae Es un mae Es un mae Pero no la dejen sola Par de estúpidos La mae dice que la va siguiendo un mae Y la dejan sola Pero Ah ahí está Y este random Hey, uh ¿Estás seguro de que es él? ¿O eres solo ese self-conscious? No soy ese ¿Hay algo que quieres? Esa es mi línea ¡Tú eres el que me atacó a mí! ¿Te atacó a mí? Eso es increíble I know you've been following me Ever since the train That's because My goodness Ese, ese, ese Ese es el hijo de puta El que salía en ahora El interrogatorio Todo es casi I saw you from the car No, 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 hijo de puta. ¿Qué siente? ¿Qué? Hasta ahora ha sido menos, pero siento una pasión de ti, aparte de cualquier otro. Este hombre es muy sospechoso. ¿Puedes ejecutar para algún negocio malo? ¿Puedes cooperar conmigo? ¿Qué dices? ¡Puede tus huesos! ¿Quién eres? Oh, ¿dónde están mis maneras? Soy de segundo año en la División de Cosei High. Mi nombre es Yusuke Kitagawa. Soy Madarame-sensei, y estoy permitiendo residencia en su lugar. Estoy tratando de ser un artista. ¿Huh? ¿Sabes eso, Madarame? ¿El que estaba en Good Morning Japan el otro día? Mal, suave. Suave, suave, me mutié mientras estaba hablando. Pero es que me están llamando un momento, suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, perdón, se me han llamado Y al repartidor no le queda nada, dice que es a 3 minutos, a ver si da tiempo de terminar con este diálogo De buen día, sí, güey No hable, madre, fue puta ¿Eso viejo, Madarame? Madarame-sensei va a comenzar en el departamento de la estación mañana, estaré ahí para ayudarte en el día de abril, por favor, vayas, sería genial si pudieras darme tu respuesta en respecto a ser una model Yo creo que no tienes interés en las artes buenas, pero te daré un ticket también Pero no vaya sola, madre, no sea estúpido Yakuza 0, Yakuza 0, yo he escuchado que es bueno, man He escuchado que es bastante bueno Yakuza 0, de hecho La puta madre, llega la comida, madre, suave, ya vengo, ya vengo, no me duele tiempo, suave La puta madre, llega la comida, madre, suave, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo La puta madre, llega la comida, madre, suave, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo La puta madre, llega la comida, madre, suave, ya vengo, 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 ya vengo Ya vengo, ya vengo, ya vengo Ya vengo, ya vengo, ya vengo 할 a lavar esto Voy a esperarme, a ver, suave Voy a terminar el lavar esto, y cuando ya tenga el momento, voy a poner pausa Como y si quieren, dire, vamos a fifa de uno Luego de que coma Jueputa que se me cae el telefono, wey A ver, sigamos Eso es un poco demasiado conveniente, y me hace preguntar si estás incluso diciendo la verdad, así sea. Lo que quiero saber la mayor es tu método. Es verdad que Madarame era un criminal sincronizable, valiente de la risa que le traje a él. Era un adulto que cultivó su propia fama y fortuna por sacrificar la vida de los niños. Pero él ha estado cubriendo sus tracos por años. ¿Cómo descubrimos la verdad en una corta tiempo? ¿Este negocio de Metaverse de nuevo? Bien. Supongamos que los corazones pueden cambiar por robar su tránsito, como has dicho. Si así, una diferencia diferente. Las personas han ido mal o han perdido la consciencia nunca para recuperar. Como el accidente de subterráneo en april. Depende de cómo lo miras, eso podría ser tomado como un fenómeno para un cambio de cambio de corazón también. ¿Eres relacionado a esos también? No. No, no lo sé, en verdad. Yo creo que no. Hmm, lo veo. Bien. Vamos a volver a la caso de Madarame. Manténlo conciso y acceder a los factores. Adelante y Fakes están directo con 3K. Puta. ¡Estáfer! ¡Estáfer, estáfer! Último día de exámenes. Y normal, es que la gente se olvide de todo, man. Bueno, experimenté ser un poco difíciles. No ha ido tan mal. ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Este examen no lo hago yo? Ah, bueno, todo bien. Vale picha, entonces. Por fin se han acabado los exámenes. ¡Qué susto! Irás a la sesión de orientación. Ve que llamaron a los del equipo de voleibol. He fallado esa pregunta, ¿verdad? Siento como si tuviera que proteger al profesor. Buenos días, Anko. Madre, qué buen clima está haciendo. Madre, si se va la luz otra vez, madre. Ya vi que es la vara. Hay un hijo de puta... Como un árbol, madre. Como un poco de hojas de un árbol pegadas alrededor de un cable de luz. ¿Cómo esa vara no ha explotado? No sé, madre. Tengo un buen presentimiento. Se acabó. Paso de preocuparme. Tengo un buen presentimiento. Traidor. En cada uno de ellos, ¿podríamos que nos interrumpir acerca de los exámenes? Si lo que no, no volverán a ir a la mañana. En vez de enfocar las cosas que están terminando. ¿Qué estás pensando? El sitio usual. No es de uso. No hay ninguna información de las técnicas. El número de posts se va a ser más. No me voy a dejar esto como un rechazo. ¿De acuerdo? No hay problema en estar cansado, pero... por un momento lo escucharon robótico no 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 como que muera a primera vista no 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 se controla hijueputa van a mandar a la mierda a todos con blanco que dijeron deje de poner atención puede ser relacionado con lo que vivimos en mementos ahora también tengo una curiosidad y vámonos yo sugiero que todos podamos ir juntos apreciando la buena arte que construye un personaje un fantasma que no puede identificar un original es malo pero si todo el mundo va se sienta entonces que sea divertido digamos para seguir farmeando que para mí está bueno entonces a la exposición con la señorita Anne tengo curiosidad por saber si madame tiene algo que ver con el nombre que vimos en momentos no podemos llegar tarde acuéstate pronto ok sigo pensando en lo que ha dicho Naka Nohara y si estaba hablando de Madarame el artista famoso pues si eso creo genial el nombre me llamó me llamó mucho la atención alguna vez a veces voy a hablar de alguien que se llame Madarame no es común para nada si lo que hemos oído es cierto Kitagawa está bajo la tutela de un profesor corrupto es decir un profesor que trata a la gente como herramientas la vida de Kitagawa tiene que ser horrorosa hay que investigar vamos a guardar que hace rato no guardo 17 horas quedan cerca de 80 mínimo que picha a ver Madi voy a comer y si quieren después de comer le damos furgo que opinan que opinan si sube comer le damos dando furgo voy a ponerle a Favs ok bueno putas gracias le puse a Favs que se metiera como en 10 minutos y me imagino que Drea cae luego de que termine el partido que no se como va y lo pondría pero como no es un partido de la liga por el que no me van a hacer nada si me cabe voy a terminar esta hora aquí bueno bueno yo yo y yo